Desde nuestro puesto fijo de Ripocam SRL, contadores con más de 40 años de experiencia, 099-66-0352, continúa informando, Intendencia Departamental de Cerro Largo, con el auspicia de la Intendencia Departamental de 33, me voy al estudio móvil de Héctor Cardelino, se hace 100 años al servicio del país, le cambio compañeros, le cambio por Raide Baterías, la casa de la batería. Y escuchamos, en esta última etapa, a Julián Liencre, motomóvil, número uno. Motomóvil, de Cidre Cocktail, julio 25. Gracias compañeros, bueno ya tomaron el retorno los cinco vanguardistas, los cinco con Lucas Tuya, y vos wey que el top, el vino de la Carolina, el vino del Uruguay, gira el pelotón, atención, vamos a los tiempos. Son a todos los tiempos, de allá las repuestas, en más de 80 años. Un minuto, 43 segundos, la diferencia que hay entre los cinco vanguardistas, con respeto al gran pelotón traído por los cacos azules. Atención, volvemos, retomamos la nota 98, para ir a buscar lo que va a ser el segundo giro. Finalizó el primer giro, nos metemos con los cinco hombres que están abriendo la marcha. Lucas Tuya, el representante de Cardona, Allí estaba el Bonwaker, el chico de Maldonado, Allí también estaba Diego González, el representante del Boca de Cucré, Allí se acomodaba también el Zulac Castro, del Esportivo Club Olimpia, de Cerro Largo. Son los que estaban metidos en la cabeza del grupo, amigos oyentes, de Radio Ciclismo. Vamos por la 98 nuevamente, a buscar otro giro. Un minuto, 43 segundos, de Paras, de los cinco pusieron con respeto. Y antes de todo, vamos a ustedes, les cambio, sí. Por raíz de baterías, en la casa de la batería. Nos vamos a buscar el contacto con el móvil número dos, con Conor Rubaine. Y después, vamos a ver si no le podemos cortar a nuestro compañero Piaba Corvo, para que historie de alguna manera cosas importantes para aquellos que peinan cana de una histórica competencia de gran arraigo en esta zona del país y, por supuesto, de las demás historias que tiene el ciclismo nacional. Adelante, compañeros, adelante, con Intumentaria Deportiva Riva, que viste a la selección uruguaya. Pasó el pelotón principal, traído allí por Agustín Moreira, Jorge Jacinti, aparecía Nahuel Suárez de Lima, Fernando Méndez, estaba Fabrito Correa, aparecía también la presencia allí, amigos oyentes, del trabajo del hombre del club ciclista Féi, Pablo Troncoso, a la rueda de Pablo Troncoso, estaba subiendo, Daniel Viera, aparecía Matías Corvedo, estaba Diego Fernando González, aparecía también un poquito más al costado, allí la presencia del hombre del Armonía Secret Club, Juan Luis Caorci, estaba Cristian Gutiérrez, así las cosas en el pelotón principal, que va buscando tomar contacto con la punta de la competencia, con un calor impresionante en esta parte del departamento de 33. Ahora un poco victoria, con Bradivir Friaba Corvo, en Radio Ciclismo la 30 fuerte, potente cara. No podemos. En el 56, siempre con Yerba Libre, la ganó Víctor Hugo Sosa, la corrieron sus hermanos David y el Pino. En el 58, Felicísimo Fray, la corrieron sus sobrinos, los hermanos Croza. Recuerdo a los Galea de Melo, Rubén, Walter, Pablo, Gregorio, y Manuel, Guayner, hijo del Pecoso, y su nieto Guaynercito. Los hermanos Leiva, Alfredo y Julio, Lojara, Fausto y su hermano. En 33, Los Carbones, Benito y Juan. Piaba Corvo, en el móvil 33, una gentileza de yerba libre. La yerba de todo, Pablo, con calidad y sabor. Estudio móvil, a ver, ¿nos escuchan? Sí, señor, vamos a la motomóvil, Julián Lienque, para que nos cuente detalladamente los que están en la punta escapados. Motomóvil de Sidra y Cóctel, Julio 25. Informa. Informa y tendencia departamental de Cerro Largo, auspicia y tendencia departamental de 33. Los cinco estirazitos, así está con viento cruzado. En fila india y está abriendo la marcha. Abriendo la marcha con los plumes, se da la casa del repuesto Ford. El chico del mal donado, Ivo Waker, viene rodando, rodando su rueda. Con neumáticos, Millán, en sus tres casas. Diego González, a la tercera perlaña, para ir a quedar primero. Primero, como es el sabor de Dolce María Las Piedras, a 23.65, 91.48. Freddy Fetulo, allí está Douglas Castro, le está buscando el sabor. El sabor de helados oasis, Julián, el sabor que da placer. Y el que cierra el quinteto, el cardonense, Lucas Tulla, tomado de la punta, el manubrio. Aquí están los cinco. A ver si llegan en el acuerdo, para que comenzara a pasar un poco cada uno, aprovechando este viento que está cruzado. Aquí está, ahora pasa de Lucas Tulla, a la rueda de Semite, Diego González, se abre para que entre Freddy Fetulo, el tercer peldaño, para Ivo Waker, el cuatro, para Diego González. Seguramente, candidato a ganar el premio Sprinter. Ahí está Diego González, y el que cierra es Chubra Castro. Son los cinco que están abriendo la marcha. Abriendo la marcha con Plume S.A., la casa del repuesto Ford. Voy a buscar el cambio, sí. Por Raid de Baterías, la casa de la batería. Y nos vamos al móvil 2, para no cortarle nuevamente la inspiración a Piaba Corvo. Correcto, amigos oyentes, vamos al trabajo de Vladimir Piaba Corvo. Aquí está en Radio S.I.T. Siempre con Yerba Libre, los Carbones Benito y Juan, los Picó, Valentín y Flor y su sobrino Altito, los Araujo del barrio Ortiga, Armando, Adán y Hugo y el hijo de Adán, los Prochazca, Iván y Alfredo. Después, en el 65, por la armonía de 33, Norberto Barreto y sus hermanos Alfredo y Adán. En el 72, Eugenio Miraballo, corre Dardo, su hermano Dardo, su hijo Wilder y el chiquito que Wilder la ganó en el 2004, su sobrino el huevo Ramírez. Después, Silvio Pichol y su hijo, el canario Bousil y Carlito, la familia Maldonado, Raúl Padre, el Nacho que la ganó en el 16 y Anderson. Y por último, los hermanos Balcón. Si no nombro alguno más, es porque, bueno, es muy largo y la historia tiene muchos. Desde ya las disculpas. Quise recordar y apoyar viejos ciclistas de 33 y de Melo, que fueron los iniciadores de esta idea. No se equivoca quien no hace nada. Me despido, hasta la próxima. Cuando pasó ya que Norocito, a ver el club ciclista, minas, retrasado en el camino, fue un poco de historia con Vladimir Fiaba Corvo. Nos ubicamos en el estudio móvil, Héctor Carvedero, Sociedad Parónima. 100 años al servicio del país, buscó el cambio por baterías, raíces, la batería. La historia viene de la mano de la Fiaba Corvo, viene de la mano de Yerba Libre, la Yerba de todos. La emoción de la doble 33, Melo. Se está cumpliendo la última etapa, que tiene un circuito rutero y que después culminará en el centro de la ciudad olimareña. No cabe ninguna duda que primero es un gran servidor, Sergio Vidal. Reiteramos que cinco son los hombres que marcan la punta, Douglas Castro, Diego González, Lucas Tucha, Freddy Feduro, e Ivo Waker. Y a un minuto, cuarenta segundos, tiene el gran pelotón donde viene el Massa líder y los hombres que están en los primeros lugares de la clasificación general. Gracias, Sergio. ¿Cómo lo ve a muchachos de estudio al comentario de Luis Ascano? Lo ve muy bien, Pablo. Claro que sí, Juanca. Si van siempre a Opti Cabrioso. ¿Quién presenta este comentario? Lo presenta Pedrería Green Glass, Los cinco escapados no inquietan a los de arriba, a los de la general. Por eso no hay apresuramiento, no hay apuro, diríamos, para ir a buscarlos. Sí, está el cuidado, sigiloso, como lo decíamos, entre los ocho primeros de la general. Allí sí, la distancia es corta, Caorci estaría a uno cincuenta y cuatro, que sería el octavo, y Fernando Méndez a noveno, a dos doce. Eso hace que todavía no haya apuro por los ataques, porque no se ha llegado a la mitad de la competencia. Quizás en este giro, en este giro ya cuando vengan de retorno, van a comenzar algún ataque a algunos competidores. Pensamos también que lo de Nacho Maldonado es importante porque está allí, en esa segunda posición, está al alcance de una bonificación en los últimos kilómetros, pero él sabe que no se puede descuidar porque a sus espaldas tienen a Hernán Muniz solamente a siete segundos. Así que si atacás arriba, perdés la posición tuya, y entonces se puede complicar. Hay que esperar qué acción puede tomar, reitero, la Unión Ciclista contra la gente Cerro Largo, el joven Morales de Boca del Cuflé, Echeverría de Paysandú, ciclismo, un joven fuerte, que no nos cabe ya en menor duda que algo va a intentar. Y lo mismo por allí puede pasar con Nahuel Suárez de Lima y lo que puede hacer Fernando Méndez junto a Caorci, tres competidores que están allí dentro de los primeros de la general, pero ya a más tiempo. Estos sí tienen que atacar más lejos para lograr la diferencia necesaria. ¡Qué bien que la ve Luis Ascando, Pablo! Claro que sí, se va siempre a Opti Cabrioso. ¿Quién presentó este comentario, Juanca? Lo presentó Pedrería, Green Class, el de Wilson y Sebastián Moniós, y los Rojas, el distribuidor de San Carlos. Vamos a ese top, escuchamos Julián Miencre. Toma de Vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. ¡Estamos en carrera! Con APP Calefacciones, 095-246-345. Aquí está el pelotón estiradito, Leonardo López en la punta. Como Inés Uyres sea líder en obra civil y vial. Viene rodando, rodando a Manuela Costa. Con neumáticos Millán en sus tres casas. Estilo base ahora, Leonel Rodríguez, Tomasito Lucas. Acá está, la presencia, de la atención, Paulito Elcheri. Arranca, ataca, Pablo Elcheri. Atención, lo lleva a la vuelta arriba. Atacó Elcheri, lo lleva a la vuelta arriba. Responde, el piojo presa. Ahí está también, Ángel Lóñez. Así está, con el competidor. Lo pone de a uno, Pablito Elcheri. Se cobra. Se viste los colores. Se le ponga a Pekuspe. Lo pone de a uno, de los oyentes. Inmediatamente reaccionó el grupo. Y ahí está. Está un minuto 23, es un tiempo. De allá las repuestas. Seguir más de 80 años. Bueno, se normaliza. Vuelve nuevamente. Así, los cantos azules. A trabajar en la cabeza del grupo. Ahora lo hace, amigos oyentes. Ahí está. Aparece, el piojo presa. Así está, Leonel Rodríguez. Ángelo Pimentel. Así está, Federico. Clara, Agustín Moreira, que le va buscando el sabor. Y la dos oasis, el sabor que da placer. Mano de la costa, Leonardo López, Ángel Núñez. Más atrás aparece, Luquita Ferreira, Eugenio. Allí está Eugenio Duarte. Aquí está el chico de Guichón, también metidito. Allí más atrás aparece, la presencia de Pariña, Marcelito, el minuano con los colores de Guichón. Atención, se va jugando, Ropi. Allí está, Oscar. Allí está, Oscar. El representante, Oscar de Miravalle, desde 39, ciclita 33, hace tantas cosas. Cuando comienza, poco a poco, ahí a estudiarse, ¿no? Con un ataque, sorprendido fuerte, el chico, Banchieri, y ahora viene el 90. Sigue robando los cascos azules. Vamos a buscar más gente ahí, para tratar de ir contándole, a todos, la querida audiencia, de lo que está sucediendo, en el gran pelotón, ahí está, se viene para atrás, se cobilla, así aparece el maya, Jorge Jacinti, a la red del chico de Acehuá, Tomasito Lucas, un poquito más atrás, comienza a meterse, está a poner la esposa, a ver un poquito más, nos quedamos un poquito más, para tratar de verla, aquí está Hernán Moniz, Hernán Moniz, el representante más atrás, aparece en Tercero Maldonado, Juan Luis Cabor, sí, aquí está el Nacho Maldonado, con Jomás Acedete, aquí está Emiliano Pierre, atención Santa Lucía, Emiliano Pierre, del barrio Artiga de 33, ahí está Federico Clara, acá se viene, Francisco Antonio Violaz, y atrás se vino, Lucas Ferreira, del ciclista, Fernando Méndez, el chico de San Antonio de Florida, ahí está, la presencia, el tío Jopreza, por el otro lado, Joaquín Yazo, aquí está Marcelito Pérez, aquí está Rosy, allí más atrás, aparece amigos, la presencia, de la revelación, del ciclismo nacional, el competidor, Samuel Morales, representante, de lo que es el Náutico de Cufré, a la rueda Samuel, aparece Gastón Silveira, Gastón Cito, a la rueda, para el competidor, Pablo Ancheri, ahí está, atención Ulises, Ulises Carvallo, después José Silveira, aparece Manojane, atención Paisantú, ahí está el Vasco, Juan Echeverría, acá está Lucas Piano, Nicolás Pérez, Federico Bolina, a Argentina, a la que cortís, a la que es el Núñez, es para estar trabajando, Matías, no me va a estar, y me está trabajando, aparece el chico, el chico, el chico, José Silveira, hasta Jorjito Martínez, el del barrio Ortega, Jorjito, aquí están las cosas, hasta la mitad del grupo, ahí aparece Milano, para tratar de buscar, atención Paisantú, atención Paisantú, atención Paisantú, el coche de Diego Vitale, daño Diego Vitale a buscar la carrera, para que va a cambiar el barrio, a ver qué va a estar con Diego Vitale, mira cómo le da, le vamos a buscar aquí, la cabeza, de este pelotón, Diego Vitale, mira cómo se viene, nuestro papá, lo persigue, me da la sensación, Eugenio Duarte, es el que está en el pegado de este grupo, tratando de cansarlo, aquí está, el representante, está Eugenio, Eugenio Duarte, que digo, Eugenio Duarte, pasa atrás, lo persigue, Diego Vitale, así están las cosas acá, en el grupo, está Eugenio, mira cómo le da Eugenio Duarte, solito, tratando de buscar, a no ser cuatro punteros, porque quedó para atrás, con problemas en su máquina, y busco Eker, y ahí está Eugenio, Eugenio Duarte, ya está sobreviviendo, en este grupo, que salió a buscarlo, les digo, adelante, con Indumentaria Deportiva, arriba, que viste a la selección uruguaya, y en Uruguay, y la región, Proquimur, protección total, para sus cultivos, desde el lunes, a nuevo comedor, Japón, sin la realidad, hemos reconstruido, un gran edificio, para ponerlo, al servicio de la gente, intentos de ser largo, por el departamento, que nos merecemos, Ancap Ferricar, Santa Lucía, reparto de gas a domicilio, miércoles, entrega sin costo, envío, Ancap Ferricar, Santa Lucía, WhatsApp, 092-524-829, Sarandí, Nardone, tus ojos, merecen ver bien, y estar a la moda, excelente, que tanto buscas, así está el Opticabrioso, el Montevideo, encontrarnos en calle San José, 232, en Canelones, calle 33, Artigas, Opticabrioso, todo lo veo muy bien, en reunión de amigos, en familia, vino de la Carolina, por trayectoria y calidad del vino, del Uruguay, en 33, se distribuye, Ángel Barrios, 099-515-640, Estudio Jurídico, Doctor Ulises, Carballo, asociamiento legal, por el 099-386-541, le recordamos, con Sergio Vidal, de la unidad número 1, Juan Carlos, aquí en la ruta, Estudio Móvil, Tector Cardelino, Sociedad Anónima, 100 años, al servicio, del país, porque es información, informa, Intendencia Departamental, de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental, la T33, y le contamos, los que están, en carrera, en la punta, en la punta, Comaína Subir, y sea líder, en obra civil y vial, Sergio Vidal, 5 unidades, han saltado, ya hace rato, del gran pelotón, y son, los que marcan, la ruta 98, el sueco, Douglas Castro, el hombre de la Olimpia, Diego González, el náutico, Boca y Cufré, ahí está Lucas Tuya, la presencia, de Freddy Feduro, e Ivo Waker, son los 5 hombres, que están en punta, como Iná, Subir, sea líder, en obra civil y vial, a 1 minuto, 20 segundos, marcha, el gran pelotón, son los dos tiempos, de allá las repuestos, en más de 80 años, y cómo lo ve Luis Ascano, la ve muy bien Carlitos, la ve muy bien Pablo, claro que sí, si va siempre a Opti Cabrioso, Juanca, ¿quién presenta este comentario? Vidrería, Green Lancer, The Will, el Sol y Sebastián, el Monión, el Rivadavia, 1892, Montevideo, y los Rochas, distribuidores, en San Carlos. Para orientar a los oyentes, vamos a decirle, que cuando vienen hacia la cementera, tienen el viento de frente, eso hace, que si se aprieta la escalera, en el pelotón, puede desarmarse, en cualquier momento, y eso, es lo que vienen sufriendo, los punteros, que no nos cabe la menor duda, a la corta o la larga, la verdad, se les va a venir el pelotón, está un minuto y pico, y eso, está casi a la vista, cuando no se logra, cerca de dos minutos, se dice que es una escapada incansable, está a tiro, es apurar un poco el grupo mayoritario, y hay necesidad de algunos competidores, como decíamos, ya, ahora estamos pasando la mitad de la competencia, de lograr diferencias. lo intentó hace un rato, Nahuel Suárez de Lima, de los que estaba arriba, pero no tuvo respuesta, y rápidamente la gente de Cerro Largo, con su trabajo, con su escalera, logró traerlos nuevamente al pelotón. pero, reitero, espero el ataque, de esos competidores, que están arriba, de ese apretamiento de escalera, donde van a quedar muchos, regados por el camino, sin duda alguna, y otros, que van a soportar el embate, van a ir algunos, en busca de la tapa, y otros, en mejorar la posición, en la general, pero, reitero, pienso que le queda poca vida, a los punteros, sobre todo, reitero, en este retorno, a la cementera, donde el viento, sopla, y bastante. Qué bien, que la veis Luis Ascano, Pablo. Claro que sí, se va siempre a Opti Cabrioso, ¿quién presentó este comentario? Juanca. Viguerre, a Green Glass, a Teguilus, a Sebastián Moniós, y los Rojas, a distribuidores en San Carlos. Domingo 11, lanzamiento de temporada, en La Goberina, en actividades deportivas, culturales, acciones benéficas, inauguración de obras, exposiciones y modas. Más información en destino, la goberina.o, invita a Intendencia Departamental, de Cerro Largo, llama, la motomóvil, de Sidra y Cóctel, Julio 25. Y convoca, Julián Liencre, en la dilucidación, de esta etapa, la última, de la 33 Melo, esto es, Radio Ciclismo, a través de la 30, pensando en las grandes competencias, rutas de América, vueltas ciclistas de Uruguay. Vamos a la ruta. Informa. Informa, Intendencia Departamental, de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental, de 33. Se le viene el grupo, se le viene a la barba, saltó Federico Clara, saltó Federico Clara, así quedó, el grupo, acá está, ahí está Carlito Cardona, Pablo Correa, el representante del Villa Teresa, aquí está la tena, Carlito Cardona, en la punta de la carrera. En punta, como Inés Uyres, será líder en obra civil vial. Y si va a ir a más atrás, Leonardo López, aquí está Leonardo López, es el grupo, que está transitando 150 metros, de los que están primero. Como Inés, sabor de Dolce María, las piedras, son 23, 65, 91, 48. Y a mí lo que ven en feo, a Jesús Germina Valle, a Hernán Moniz, aparece, ahí, aquí está, el más libre, el Jópez Yacinte, el Jópez, el Jópez Chico del Pujo, es mi sorpresa, la chompa colchado, Pablo Correa, Rosario Cristina, el Leonardo Ventes, Pablo Tromposo, hacia el Jópez, para que el Jópez, en el Jópez, desde el Jópez, de Julio, a Tiahonte, el Bajo Árgana de Chilería, aquí está, el representante, ese, Gabriel Morales, aparece, Eugenio Duarte, en la cabeza del grupo, así más atrás, están ahora tomando todo el ancho de la ruta, donde venimos, vamos a poner la carta de Lucas Tuya, en la cabeza de la prueba, amigos, donde está Pelé, con Clara, hacia adelante, y aquí está, hay otro poquito más, esperamos con el grupo, así está, la presencia de, aquí está San Pedro, en Buscoy, en Lima, Luz Campiano, antes de Maldonado, así está Mateo, así está Pablo Antonio Rivera, venimos de atrás, ahí está la presencia de Kevin Corujo, Gonzalo Oliveira, Ángel Núñez, así está que, también Kevin, el competidor, en el que bichazo, el competidor de, en el que lleva la cosa, así se van ubicando, amigos recientes, aparece José Silveira, el representante, aquí está también Agustín Alonso, ahí está Fablito Troncoso, el de Chisón Gutiérrez, aquí viene Antonio Francisco Biolás, por el otro lado, está el Ruiz, está también Martelito Fariña, el minuano, hacia Lanco Nieto, con Chora Salacuy, son los que están, amigos recientemente, gran pelotón, vamos a tocar, atención, amigos, A ver, muchachos, a ver lo que haremos. Así nos vamos a ir para adelante, extensión, le digo, adelante. Con instrumentaria deportiva Riva, que viste a la selección uruguaya. Gobierno de 33, elevando la calidad de vida de los 33. Riva Gamma, SRL, contadores con más de 40 años de experiencia en plaza, especialistas en lo tributario y laboral, consulta sin cargo. Para el 099-66-0352. No podés parar de tomar helado, ¿eh? Claro que no. Es que tenés muy buen gusto. Y la dulce base es el sabor que da placer. Hace más de 20 años que somos lo mejor en pastas. Disfrutad de un plato casero, sabrosos y conservantes. Disfrutad de pastas yulianas, siempre frescas. Pastas yuliana. En San Carlos, en San Esquena Alta de la Bariza y Aigualo, rocha distribuidores, frutas, verduras alicionadas, ya productos para panadería y almacenes, los rochas distribuidores. Estudio móvil de Héctor Cardelino. Se ha 100 años del servicio del país. Seguramente Sergio Vidal lo habrá de confirmar, pero creo que está Federico Clara, Freddy Fedulo y Diego González, los tres que pasaron precisamente aquí. Emerge la camiseta naranja del líder del premio Sprinter, en pos, precisamente, de un triunfo del Sanducero, que defiende al láutico de Boca de Cufré. Estaba Anderson Manorado en punta, 53 segundos. Lo llevan al gran pelotón traído por Agustín Monaira, el defensor de Club Ciclista Cerro Argo. Y luego todo el gran pelotón que está en los primeros lugares también. Pero, lo reitero, 53 segundos era la diferencia de los tres punteros, donde viene Anderzo Manorado, donde viene Clara, y Diego González, Diego González con respecto al grupo, al pelotón principal. Son todos tiempos, son de ayer las respuestas, en más de 80 años. Vidrería Green Glass, vidrios fijos, blindéis, mamparras, instalaciones comerciales, vidrería Green Glass, de Willison y Sebastián Muñoz, Rivalda, vía 1892, Montevideo, 099-688-792. Hotel Alcázar, Piriambulista del año, atención sencilla y familiar, excelente desayuno y almuerzo. A una cuadra de la playa nos especializamos en grupos, Hostel Alcázar, teléfono 094-09-1788. Julián Liencre, te escucho en la motomóvil. Motomóvil, de Sidra y Cocktail, julio 25. Vamos a buscar en un instante el intento, mientras tanto vamos a Estudios Centrales, dando de alguna manera un raconto de lo que ha pasado hasta ahora. En esta edición, número 73, de la competencia trascendente de esta región, que lo significa la doble 33, Melo en la voz, en el trabajo de María José. Venimos a Estudios con el Sierra Matelibre, la yerba de todos. En este gran premio, Intendencia de 33, siempre apostando al deporte. Que tiene el premio Sprinter de IAC, Instituto Asistencial Colectivo. Premio de la Encima, Riva e Indumentaria Deportiva. El premio al mejor Super 23, de Vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. Líder Junior, es el laboratorio analítico agroindustrial de Paisandú. En forma, la dama del ciclismo, en forma, María José Valdés, ante la mano de la Intendencia Departamental de Cerro de Largo, con el auspicio de la Intendencia de 33, desde nuestro puesto fijo, Terribogamba, SRDL, contadores con más de 40 años de experiencia celular. 0,99, 66, 0,3, 52, poniéndole el sabor majo. De helados oasis, el sabor que da placer. Vamos a repasar las diferentes etapas. Comenzamos con la del viernes en la tarde, donde los competidores tuvieron que hacer un total de 110 kilómetros, y llegó primero. Primero, con el sabor de Dolce María en las Piedras, a 23, 65, 91, 48. El competidor Fernando Méndez, y lo hizo con un tiempo. Un tiempo de hallar repuestos, en más de 80 años. De 2 horas, 49 minutos, 32 segundos, y lo hizo con este promedio de marcha. Un promedio de huevos y productos porcinos, de Granja Fracchia, Fraymarco, Florida. 38 kilómetros, 930 metros en la hora, para los que llegaron primeros. Primeros, como el sabor de Dolce María en las Piedras, a 23, 65, 91, 48. Primera posición para Fernando Méndez, segunda para Matías Presa, y tercera para Ignacio Maldonado. Seguimos rodando, rodando, con el neumático Zumbillán, en sus tres casas, haciendo una referencia al camino. Como ya fueron importación, todo para su Chevrolet. Seguimos repasando, nos vamos a la jornada del día de ayer, que tuvo dos partes. La primera, y en horas de la mañana, lo que fue el tramo en ruta, los competidores hicieron 126 kilómetros, y ganó el competidor Roderick Asconegui, y lo hizo en un tiempo. En un tiempo de ayer repuestos, en más de 80 años. Tres horas, 28 minutos, 24 segundos, y lo hizo con este promedio de marcha. Un promedio de huevos, y productos porcinos, de Granja Frackia, Fraymarco, Florida. 36 kilómetros, 280 metros, en la hora, para los que llegaron primeros. Primeros, como el sabor de Dolce María en las Piedras, a 23, 65, 91, 48. 36 kilómetros, 280 metros. Ah, ya lo habíamos dicho el promedio. Sí, señora. Ah, bien. Bueno, lo repetimos, 36 kilómetros, 280 metros, para los que llegaron primero, en primer lugar, Roderick Asconegui, segunda posición, para Diego González, tercera, para Federico Bonina, cuarta posición, para Juan Echeverría, y quinta, para Fernando Méndez. Nos vamos en punta, como ina de subir, y sea líder, en obra civil y vial. En horas de la tarde, se corrió lo que fue la contrarreloj individual, los competidores hicieron 19 kilómetros en total, y llegó primero. Primero, como el sabor de Dolce María en las Piedras, a 23, 65, 91, 48. El competidor Roderick Asconegui, lo hizo en un tiempo. En un tiempo de ayer las repuestos, en más de 80 años. De 24 minutos, 0,2 segundos, y lo hizo con este promedio de marcha. Un promedio de huevos y productos porcinos, de Granja Fracchia, Fraymarco, Florida. 47 kilómetros, 430 metros en la hora. Segunda posición para Jorge Yacinti, con 24 minutos, 19 segundos. Tercera posición para Eric Faúndez, con 24 minutos, 36 segundos. Cuarta posición para Hernán Muniz, con 24 minutos, 37 segundos. Y quinta posición para Ignacio Maldonado, con 24 minutos, 38 segundos. Si sumamos el tiempo de la mañana, con la de la tarde, el ganador de la etapa de ayer, fue el competidor Roderick Asconeri. Me voy al estudio móvil, director Cardellino, se da 100 años al servicio del país, les cambio, compañeros, les cambio, por Raide Baterías, la casa de la batería. sin duda, hay cosas importantes que da el ciclismo, y por supuesto, la avidez periodística. En este caso, aquí está el trabajo, en un reportaje. Que lo presenta, repagos progreso, Sergio Rosso, vas a querer volver. Aquí lo tenemos a Luis Ascano, y escuchen ustedes, seguramente es una nota interesante y simpática. Bueno, tenemos a Pablo Bonilla, en un reportaje. Una presentación de Red Pagos Progreso, de Sergio Rosso, vas a querer volver. Pablo, bienvenido a los micrófonos de Radio Ciclismo. Bueno, muy buenas tardes, y gracias a ustedes por la nota. Es una competencia dura, ¿no? Para un junio. Sí, sin duda, dura para un junio y para todos, ya el terreno bastante duro, y con los calores que hace, la verdad que hace más duro todavía. ¿Qué fue lo que le aconteció a Pablo Bonilla? Porque sabemos las condiciones que tiene, y bueno, esperábamos dentro del grupo, dentro del pelotón. Sí, lamentablemente en la primera etapa, allí, pasando Maitía, se me, me agarró un dolor de estómago que me, me dejó imposible seguir, pero, pero bueno, acá estamos alentando al compañero de abajo. Sí, no, y lógicamente, gran homenaje te hace la organización, eh, de la 33 Melo, con, eh, nominarte, para lo que es la etapa del día de hoy, que lamentablemente, lógico, no lo podrás culminar, pero vas a estar presente allí. Sí, sin duda, la verdad que muy, muy contento de que, una guerra tan importante como la ola de Melo, una de las etapas que es mi nombre, así que, contento y agradecer a la gente que, que, como es, que se acordó a mí en este momento, y, y sin duda que vamos a estar allí. ¿Cómo viene el, el Pablo en su futuro próximo? Y ahora, tengo la temporada que viene, tengo la oportunidad de, de correr en, en Europa nuevo, pero este año vamos a cambiar de, de aire y vamos a ir a España, al equipo Cortiz. Ah, bueno, Aluminio Cortiz, un equipo reconocido por varios uruguayos que ya han pasado por allí, y los han atendido bien, ¿no? Sí, sin duda, el más reciente Eric, que lo hizo muy bien la temporada pasada, y esperemos, no, tal vez no hacer la temporada que hizo él, porque fue muy buena, pero, dejar bien parado Uruguay. Es, la oportunidad, entonces, como decís tú, de cambiar de aires, de recibir un nuevo equipo, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, ya, conocés parte de lo que es ese recorrido por allí también, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar dos años allá en Europa, y más o menos de conocer, pero, pero bueno, estaríamos en España, y será un poco nuevo, pero, pero esperamos adaptarnos rápido. ¿Se extrañan los familiares cuando se está lejos? Sí, la verdad que sí, es lo que más, es lo que más me cuesta a mí, porque, uno de acá dice, no, no se extraña, pero estando allá después de tanto tiempo, de tantos meses fuera, dejo de ver la familia y los amigos, se extraña bastante. Pero, tendés, lógicamente, tendrás algunos compañeros con los cuales vas a convivir, en alguna casa, en algún lugar, con ellos, ¿no? Para, no pasar de forma solitaria, ni tampoco los entrenamientos. Sí, sí, sin duda, eso, eso de estar compartiendo con compañeros, y eso ayuda bastante, estando, estando lejos de las casas y de las familias. La alimentación, ¿es complicada? ¿Los quieren livianos para preparar allá? Es, es medio complicado en ese sentido, pero, pero bueno, hay que adaptarse al, al modelo de, de ciclista que hay allá, así que, que bueno, no nos queda de otro. Te felicitamos, ojalá sigas así, te vamos acá, nuestro director, va a ser un obsequio, para que disfrutes, lógicamente, ahora que está afuera de carrera. Bueno, muchas gracias a ustedes también. El, el, el vino, la Carolina, entonces, lo mismo de mañana, cuando hacíamos el programa que íbamos a hablar con nosotros, pero había una diferencia de horas, no nos permitía, había una diferencia de horas que no nos permitía, justamente, realizarla. Ahora, hicimos una camioneta, yo no la conocía, yo no me voy a venir a vender boletín, yo no lo conocía, vino el fraco y me dice, mirá, ahí está Bolivia, y Bolivia, justamente, que lo debíamos abandonar, y ahora él explicó por qué, abandonó, lleva el nombre de la etapa del día de hoy, y el nombre, del gran premio, a la sub-23, es de vino de la Carolina, así que, le entregamos el trofeo de guerra, le entregamos el trofeo de guerra, para que puedas, con un poquito de frío, de a poquito, de a poquito, poder despedirte de esto. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por la noche. No, y que nos siga dando resultados, en la edad nacional, y que cada vez más, tenemos que ir, afuera, corriendo, de lo cual, podamos decir, que esto es un lugar más. Sí, ojalá que así sea, y que dentro de poco, seamos muchos más los que estemos, defendiendo, los colores, defendiendo, no, representando a Uruguay, afuera, ya sea nuestro equipo, pero, pero siempre tendrán, dejar bien parado en Uruguay. Dale un saludo a tu madre, que siempre, te la molestamos, para saber algo tuyo, cuando no podemos comunicarnos. Sí, un saludo a ella, y a mi familia también. Bueno, que pases bien, y a seguir adelante, con mucha fuerza, que las condiciones están, y el cuerpo tiene memoria. Bueno, muchas gracias. Así fue entonces, Pablo Bonilla, uno de los grandes ciclistas, de futuro que tiene Uruguay. Diría, el reportaje, de la 33 Melo. Que lo presentó, Red de Pagos, Progreso de Sergio Rosso, va a querer volver. Yerba Libre, con cinco minomas, Yerba Libre, y la Yerba de todos. Siempre mejor el original, que la copia, para su Chevroleta, yaguarón importaciones, yaguarón 1667, teléfono 29081136. El gobierno de 33, construirá el polo deportivo, más grande, centro de rehabilitación, piscina climatizada, pistas, canchas, y más para la práctica, de todos los deportes. Estamos apoyando al deporte, gobierno de 33. Información. Forma, Intendencia Departamental de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental de 33. Hay algunos, con pie a tierra, que no continúan. Lucas Tuya, Agustín Alonso, Gonzalo Moreira, no son más de la partida. Vamos a Julián Liencre. Motomóvil, de Cidra y Cóctel, Julio 25. Ayer hoy, siempre los retenes y las gomas, en el Uruguay, tienen nombre Héctor Cardelino, se ha 100 años, al servicio del país, Galicia 14, 18, y 8 de octubre, 41, 06. El líder está firme en la punta, como Ayala, líder en el repuesto, para Omnibus, Camero, Mercedes y Volkswagen, Ayala, 80 años, vendiendo el repuesto, seguro Galicia, 12, 81, teléfono, 29, 02, 31, 31. Se escapó Habana, Sarduena y Gira, a toda velocidad, seguro tiene los mejores, Sardulemanes, seguro los compra el Luxe, distribuidor oficial SKF, Luxe, yagurón 1665, teléfono 2902, 2515, estudio móvil, de Héctor Cardelino, sea 100 años, al servicio del país. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguramente, en un instante, tener el contacto con Julián Liencre, donde lamentablemente, la reiteramos de nuevo, por la topografía, el lugar es muy bajo, nosotros estamos con cierta altura, pero ellos cuando van al bajo, es imposible enlazar, la comunicación con la moto móvil. Plume y Segal, la casa del repuesto Ford, de Galicia, 12, 37, es la dirección Ford, de Montevideo, míos al interior, teléfono 2908, 5708. Cidre y cóctel, Julio 25, delicioso y refrescante, sabor frutal y intenso, vienen muy bien, en todo momento, descubren, probar y disfrutar, en sus diferentes preparaciones, Cidre y cóctel, Julio 25, que nunca falte, pedidos, 098, 332, 524. Granja, fracquia, corte fresco de cerdo magro, asado espinazo, pulpa de jamón, y bondío, la matamrito, y mucho más, que chorizo, los de fracquia, con el reciero jamón, morron y queso, Fraymarco, Florida, teléfono 4311, 61, 26. Ahora sí, Julián Lien, que a ver si te recepcionamos, después de harto trabajo, de Amir Carboidey. Motomóvil, de Cidre y cóctel, Julio 25. Ganó el esparaje del premio de la cima, para Diego Volcález, la segunda ubicación, fue para Federico Clara, de 33 y la tercera, 3, dice, 3, orden, quedaron ahora, 26 hombres, que son los que están, abriendo la marcha, abriendo la marcha, con plumas, y a la casa del repuesto Ford. Bueno, comienzan a trepar, pero por el otro lado, lo que es el repecho del coronilla, las 26 unidades, que transitan por ruta, 98, así son los que están, primero. como el sabor de Dolce María, las piedras, son 23, 65, 91, 48. Atención, ahí estamos en la expectativa, con Francisco Pancho, en la conducción de la motomóvil, de Cidre y cóctel. Julio 25. ¿Cómo te gusta el sabor? Claro, de los oasis, el sabor que da placer. El repecho del coronilla, comienzan a descolgarse las unidades, ahora está, con el viento, que de espalda, hacia lo que va a ser, el segundo retorno, amigos docentes de Radio Citimo, se descuelvan, atención a la gente, comienza a tomar distancia, poco a poco, acá está el grupo, el piojo, el León Rodríguez, el piojo presa, el Nacho Maldonado, Jorge Chasiqui, hace Tartan Moné, mira cómo caminan, vamos, cómo se les cuenta, amigos docentes de Radio Citimo, se dan la tentación, de que comienzan a recinejarse, hay un respeto que lo esperamos, 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 el piojo presa, el reújo presa, el reújo presa a los fabricadores, el ministro de Radio Citimo, RID, Pagos Progriso, Sergio Ruso, Pagos de Pasividad, Dejajeros Pro, Iván Reyes, El cobro de factura, Giro, Servicios Reduct, Giza y Ticantil, Abrida Artigas, Esquila, Florida, 23690758, Pagos Progriso, vas a querer volver, Estamos todo el año, junto al deporte departamental, en todas sus disciplinas, gobierno de 33, Cruz del Sur, compite con Barraca de Hierros, G-Pose, La ropa deportiva, es de Riva, con identidad propia, Riva, viste a la sección uruguaya, teléfono 099, 692-415, En la fiebre, salvo y gusto, se le llama Dolce María, confitería Dolce María, al punto justo, de las cosas ricas, esperamos en las instituciones, del año 13, esquina Pilar Cabrera, 236591-48, Neumáticos, Millán, alineación, balanceo electrónico, llantas de alineación, tren delantero, baterías, neumáticos, Millán, en sus tres casas, Millán, 3360, teléfono 2203-54-65, Carlos María Ramírez, 295, y también estamos, en la ruta 5, y Camino Malicia, trabajamos en todo el departamento, apoyando el desarrollo del mismo, infraestructura, deportes, políticas sociales, todo, para seguir elevando la calidad de vida, de los 33 signos, gobierno, de 33, yerba mate libre defensa, para aumentar tus defensas, yerba mate libre, la yerba de todos, de este a oeste, del norte a sur, impresur, arte digital, arte gráfica, ciencia gráfica, ya presupuestos, impresur, arroba de gmail.com, o al 24 00 33 95, vamos a ver si, adelante compañeros, correcto, vamos a la informa, informa, intendencia departamental, de cerdo largo, auspicia, intendencia departamental, de 33, premio de la cima, fue primero, primero, como el sabor, de Dolcevar y las piedras, 23 65 91, 48, y en la cima, indumentaria deportiva, arriba, Diego González, el defensor, de náutico, boca y cufre, la segunda ubicación, para Federico Clara, el 33 0, y la tercera, para Freddy Ferulo, libre de la exploración, ciclista de cerro largo, son todas informaciones, de la intendencia departamental, de cerro largo, con el auspicia, Juanca, de la intendencia departamental, de 33, exactamente, Pablo, en este gran premio, de la intendencia, o limarenia, que les invita, a visitar, el río, o limar, y lugares, como, la charqueada, y la quebrada, de los cuervos, que un momento, lo dije bien, voy al estudio móvil, de Héctor Cardelina, se da 100 años, al servicio del país, escucho Julián Viencre, porque se armó, la guerra en la ruta, motomóvil, de Cidre y Cóctel, julio 25, estamos en carrera, con APP Calefacciones, 095-246-345, el grupo de de atrás, de Dice Julio, de Julio, Fernando Méndez, Nahuel García, Mateo Gómez, Juan Egeberría, Federico Bonina, Ulises Carvallo, Pablo Antonio Oliveira, aquí está, el concedido Samuel Morales, la figura, de Diego González, aquí está, la bolsa de Lima, Federico Clara, Juan Luis Caorti, el Nacio Maldonado, Anderson Maldonado, Elipa Bumbe, Nicolás Méndez, Jorge Chacinti, hace chata de presencia, Fernan Monex, el dio con presa, y el poquito más adelante, el trabajo, para el competidor, Leonel Rodríguez, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, y el partido, es eso, la acción, como una toma, Rodríguez Porelli, lleva a Rodríguez, con el dirigente, contacto hacia el chárez, la acción, la acción, la acción, la acción, la acción, la acción, de 33, siempre apoyando al deporte. Desde nuestro puesto fijo, derribo Gamba, SRL, contadores con más de 40 años de experiencia, 0-0 matrimonio, 66-0, 3-52. Vamos a ver si tenemos el contacto de nuevo con Julián Liencre. Motomóvil de Cidra y Cóctel, Julio 25. Parece que no, Conor Robaina, te escuchamos, te tenemos un poco olvidado, disculpa del caso, vamos a ti. Le cambio, por Raid de Baterías, la casa de la batería. Correcto, Carlos, oyentes de Radio Ciclismo, nosotros acá esperando por el pasaje de los participantes, por ese grupo que recién relataba Julián Alberto Liencre y el resto del pelotón principal y también para tomar los retrasados en el camino en esta doble menos 33, que de a poco va llegando a su fin, con intenso calor, estamos ubicados junto a Roberto Lagarde, esperando el pasaje de la caravana. Somos Radio Ciclismo, somos la 30, fuerte, potente y clara. El saludo, por supuesto, a Femicidio, un pelé muerto, a Radio Juanel Almeno, y por supuesto, un abrazo grande para toda la gente de Radio Libertador en la ciudad de Vergara. Busco el cambio, voy al estudio móvil, Héctor Carderino, Sociedad Manónima, 100 años al servicio del país, el cambio por batería, agradece, la batería. Y seguimos con el cambio, retornamos a Julián Liencre. Motobovil, de Cidre y Cóctel, Julio 25. Gracias, compañeros, así está abriendo la barca. Con la pluma y se da la casa del repuesto, Forte. Por momentos se tira, por momentos se acortan las trenzas, pero comienza a ser las indecidas, así hay un grupito, un ventajo en Luis Cauchy, atención, a ver, vamos a meter un poco más, ocho, vamos a meter un ganar que compresa, el ganar que compresa Anderson Maldonado, Juan Luis Cauchy, aparece también la presencia de la Uso de Lima, pero de atrás hacia adelante, Federico Botina, Matías Gómez, Fernando Méndez, Rodríguez Conegui, Enrique Peculio, Freni Fedulo, Pablo Antonio Oliveira, H. Diego Bocales, Ulises Carvalho, Samuel Morales, Nicolás Pérez, aquí también trabaja, Betagüel García, Jorge Chastinqui, el Salmoniste, el acción más dotado, presencia de Juan Cauchy, la Uso de Lima, Juan Echeverría, Federico Clara, Eric Pagote, Anderson Maldonado, aquí está también el piojo Matías Pisa, Leonel Rodríguez, aquí están las cosas, a la rueda del piojo, el tercer piojo para el tercer piojo, para el hijo Apuntos, el quinto, para el nacho, el sexto, para el con clara, Lluvica, Jorge Chastinqui, aquí está protegiendo a los rambulis, Samuel Morales, el listo Maldonado, ahí está Juan Echeverría, Ulises Carvalho, Enrique Tecumbeo, Juan Cabo Urquina, Juan García, Patiá Gómez, Agüel Soreliva, Pablo Antonio Levera, Luis Eduno, ahí está Fernández Tómez, saca la única casaquilla, el sorprendente de El que cierra, Diego González, el Bosque Cupé, yo lo que está en punta. Como Inés, Uyres, sea líder en obra civil y vial. Ahí está, con la calma, ahora, ya está la calma que estresagia, la tormenta que se pueda hacer y avecinar, que se avecina, porque están, están allí, están todos escopiados, uno de los dos, se conversan, para ver quién va a salir a buscar la avecina, aquí en su espalda, aquí levanta la mano de Enrique Peculio, aquí también está, es Peri Comunidad, aquí está Peri Perulo, ahí están todos mirándose, pero el chiquitito del barrio Artiga metedito como una espina, así está Tico Méndez, la torpulenta figura del Vasco Juan Echeverría, ahí está la gente de Paisatú, son cuatro unidades de Peculio Matías Gómez, de Peculio Matías Gómez, aquí está Juan Echeverría, con la gente del Paisatú Cicle dirigido por el Borra Milton Gómez, así están las cosas, ahora vamos a usted adelante. Adelante con indumentaria deportiva arriba, que viste a la selección uruguaya. APP Calefacciones, hacemos servicio de calefacción en su hogar y oficina, instalamos en todo el país, llamar a Apol Troncoso, al 095246345, visitalo y Lutecia 3839. El gobierno de 33 los espera para disfrutar de este departamento, turismo natural, de aventura en los lugares más visitados, el quebrado de los cuervos, la charqueada y nuestro hermoso limar, gobierno de 33. Rang y Tegui, la casa de las baterías, representante de la grande marca, Pionero, Boura, Barta, Zabel, Guenian y Lloasa, tres casas, el doctor Puey, esquina Farril, Aldonate, 23409, 50, las piedras, Rivera, 2226, teléfono, 24203, 4333, en Valle de Ordóñez, esquina Chiabari, 25, 08, 01, 96. Finalizamos el año ejecutando junto a los municipios, la totalidad de lo planificado, calles, caminos, alumbrado, obras y servicios coordinados en beneficio de la gente, intendencia de Cerro Largo. En parada rodó canelones, a Restopizza rodó lo de ferro, parrilla, comidas caseras, driver, Restopizza rodó reservas y pedidos, a 43, 32, 02, 19. Dior, fabricación de cables de baja tensión, para instalaciones domicilias e industriales, Dior, el camino de tu energía, teléfono, 43, 34, 62, 83, Santa Lucía. Y en Uruguay, la región, Proquimur, protección total, para sus cultivos, Proquimur, que ha sido galardonado nuevamente en nuestro país. Desde el lunes, el nuevo comedor japonés será realidad. Hemos reconstruido un gran edificio para ponerlo al servicio de la gente, intendencia de Cerro Largo, por el departamento que nos merecemos. Usted habló de Proquimur, mi querido Juan Carlos. Mientras esperamos nuevamente a nuestros compañeros, ¿qué le parece si repasamos algunos mensajes que llegan de la mano de Proquimur? Protección total para sus cultivos. Que decimos adelante con indumentaria deportiva Riva, que viste la salición uruguaya y la malla de esta 33, me convoca el estudio móvil, voy con ustedes. Estudio móvil. Estudio móvil. Sí, sí. Schornel, embaraje del premio Sprinter, que van a venir por el Sprinter, amigos oyentes de Radio Ciclismo, aquí está el grupo, y salía de izquierda a derecha, a ver quién salta, se viene a ver si una trompa de la sensación, a ver ahí quién está, el de 33, ahí aparece, atención, Caorchi, segundo, México Clara, tercero, Diego González, aquí recibe Caorchi, Federico Clara, y Diego González, Demetrior, se dirilió, el embaraje del premio Sprinter, aquí, se cierra entonces el Sprinter, para lo que es esta W-33, voy a ustedes, adelante. Adelante, con Indumentaria Deportiva Arriba, que viste a la selección uruguaya. En el top de vino de la Carolina, el vino del Uruguay, que distribuye en 33, Ángel Barrio, 099, 515, 640. Vamos al informa, compañeros. Informa, Intendencia Departamental de Cerro de Largo, auspicia, Intendencia Departamental de 33. Se definió el premio Sprinter. Premio Sprinter de Yaca Sanatorio. Primero. Como es el sabor de Dolce María Las Piedras, 23, 65, 91, 48. Este Sprinter lo ganó Juan Caorchi, de la Arbolía de Río Negro, la segunda ubicación para Federico Clara, el hombre de 33 y tercero, Diego González, del Náptico de Boca de Cufré. Continúa informando la Intendencia Departamental de Cerro de Largo, con el auspicio de la Intendencia Departamental de 33. ¿Y cómo lo ve a este nuevo desenlace? En este caso, cuando cae el telón para el premio Sprinter. Luisa Cano, la ve muy bien, Pablo. Claro que sí, Juanca, se va siempre a Opti Cabrioso. ¿Quién presenta este comentario? Vibrería Green Class, el de Wiggles, el de Sebastián del Muñoz, el de Río Avia, 18, 92, Montevideo, y los Rochas, distribuidores en San Carlos. Muy atento vimos a Diego González, más acá o más allá que ganara Caorchi, que también peleaba el premio Sprinter, segundo Clara y tercero Diego González. Pero el trabajo enorme que realizó Diego González en la tarde de hoy ha hecho para nosotros particularmente, después lo ratificará nuestra compañera, que Diego González sea el ganador y para nosotros Caorchi va a ser el segundo del premio Sprinter. Pero hace el grupo principal, nosotros estábamos mirando de acuerdo al equipo que va adelante, sobre todo Cerro Largo, están dentro de ese grupo, diez primero, y diríamos hasta los once con Diego González, los once de la general, por ahora van en el grupo de punta. Lo que sí se han quedado un grupo importante de unos veinte o treinta competidores, y después más atrás un grupo de seis o siete competidores que han perdido contacto con el esfuerzo que vienen haciendo los que vienen a la cabeza de esta prueba. Esperemos esta vuelta que queda para ver si hay algún ataque, entonces, de esos que tienen que salir, de esos que están allí, que están cerca de las posibilidades. El Nacho Maldonado está cuidándose, lo hace Samuel Morales, lo hace Echeverría, Taorti, que anda fuerte, esperemos con Fernando Méndez, por allí son los que tiene que hacerle la guerra a, no solo a Yashinti, que viene bien custodiado por su equipo, sino a un Hernán Muniz y un Matías Presa que están allí. Así que por ahora la viene dominando Cerro Largo, esperemos en estos casi treinta kilómetros que quedan que aconteste. Y nos vamos al centro de Montevideo, a la casa principal de Radio Ciclismo, a través precisamente de CX30 Radio Nacional para el trabajo de María José y después paseamos por la vidriera. Venimos a estudios con el Yerba Mate Libre, la yerba de todos de nuestro puesto fijo de Ribogames RL, contadores con más de cuarenta años de experiencia celular, 099-66-03-52, informa, Intendencia Departamental de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental de treinta y tres. Hacemos una referencia en el camino. Una referencia en el camino de Jaguar en importación, a todos para su Chevrolet. Y vamos abriendo la marcha. Lo hacemos con Plume S.A., la casa de repuesto Ford. A los setenta y seis kilómetros de competencia se disputó el segundo embalaje del premio Sprinter. Premio Sprinter de Yaga Sanatorio. Que ganó Juan Caorzi, lo hizo en un tiempo. En un tiempo de ayer los repuestos, en más de ochenta años. Dos horas, siete minutos, treinta y siete segundos y lo hizo con este promedio de marcha. Un promedio de huevos y productos porcinos de Granja Fraquia, Fraymarco, Florida. Treinta y cinco kilómetros, setecientos treinta metros en la hora, para los que llegaron primeros. Primeros, como el sabor de Dolce María en las piedras, veintitrés sesenta y cinco, noventa y uno cuarenta y ocho. Primero, Juan Caorzi, segunda posición para Federico Clara y tercera para Dio González. Y como decía nuestro compañero Luis Ascano, quien ganó el premio Sprinter fue Dio González, trece puntos y segunda posición para Juan Caorzi con diez. Seguimos adelante con Indumentaria Deportiva Riva. Nos vamos a meter en algunos mensajes de Proquimur. Protección total para su cultivo de nuestro puesto fijo, Derribo Gamma SRL. Contadores con más de cuarenta años de experiencia, cero noventa y nueve, sesenta y seis, cero tres cincuenta y dos, haciendo el mejor promedio como huevos y productos porcinos de Granja Fraquia, Fraymarco, Florida. Gustavo nos dice excelente transmisión, vamos arriba, Shirley, nos dice vamos, Ivo Waker, vamos acá, acá muy bien. Malvinas nos dice vamos, Rocha, María, fuerza a los muchachos de Matadero de Pando, Oscar, vamos Federico Bonina desde Guichón y Walter dice vamos arriba al San Antonio, saludos y buena etapa para el Tigre de Tambores desde Minas, La Valleja. Hola. Esta noche vamos a salir, te estoy llamando, te quiero decir, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina, compartiendo una noche divina, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina, en la previa con amigos y amigas, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina. Probá el tinto frutal suave, te va a encantar. En Neumáticos Millán tenemos una buena noticia para compartir contigo, con la compra de cuatro neumáticos Keter o Pirelli, te obsequiamos una botella de vino del Wine Store de Bodegas Estagnari, Neumáticos Millán, en sus tres locales, Michan treinta y tres sesenta, Carlos María Ramírez y Luis Valle Berres, y su nuevo Track Center, de Ruta Cinco y Camino Pauquet, Neumáticos Millán, treinta años al servicio de la gente. Lleva mate libre, te acompaña, se va la toma la comida, lleva mate libre, es tu sabor, la nueva yerba libre, es energía natural, lleva mate libre, se va la toma la comida, la libre. Tu Chevrolet vale más con repuestos originales, Chevrolet, el Chaguarón, el Chaguarón, tu auto siempre vale, el Chaguarón, Chaguarón, el Chaguarón, repuestos originales, el Chaguarón, Chevrolet, el Chaguarón, 1-6-6-7, Chevrolet, el Chaguarón, 1-6-6-7. Chevrolet, el Chaguarón, 1-6-6-7, más ventajas, más servicio, más el paseo. Todo lo que necesito está en el paseo, el paseo contigo está, cada vez que entro me encuentro con algo nuevo, el paseo siempre tiene más, el paseo es como mi familia, por eso voy siempre, gracias por apoyarnos así, es mucho más que un supermercado, no hay como el paseo. Te esperamos en Vicente Grucci frente a la plaza principal de Santa Lucía, teléfono 4334-8150 y en Canelones, en la esquina de Rodó y Brum, teléfonos 4332-5637 o 4332-1286. Nos vemos en el paseo. Dior, fabricación de cables de baja tensión para instalaciones domiciliarias e industriales. Dior, el camino de tu energía. Aquí todo se ve, todo te queda bien, mira que nitidez, este óptica abrioso, tus ojos merecen ver bien, y lucirá la moda también, en óptica abrioso. Ese lente que tanto buscas está en óptica abrioso, porque tus ojos merecen ver bien. En Montevideo, estamos en calle San José 1232 y en Canelones, calle 33 y Artigas. Aquí todo lo veo muy bien. Óptica abrioso. Ayala en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131, Ayala.com.uy En Uruguay y la región, Proquimur, protección total para sus cultivos. Cidre Cocktail, Julio 25. Delicioso y refrescante. Sabores frutales intensos, vienen muy bien en todo momento. Descubrí, probá y disfrutá sus diferentes preparaciones. Cidre Cocktail, Julio 25. Que nunca falte. Pedidos al 099-69-90-91. Venimos a Estudios, Juanca con el yerba mate libre, la yerba de todos. Estamos compartiendo la última etapa de la 7ª edición de la doble milo 33, gran premio Gobierno de 33. Que tiene el premio Sprinter de Yaka Zanatorio. El premio de la cima arriba, indumentaria deportiva. El premio al mejor sub-23 ante vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. Premio Líder Juniors al laboratorio analítico agroindustrial Paisandú. Nos vamos al Estudio Móvil de Héctor Cardelino S.A. 100 años al servicio de la Pais. Vamos a la motomóvil, escucho Julián Liencre. Motomóvil de Cidre Cocktail, Julio 25. Informa, Intendencia Departamental de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental de 33. Aprovecharon el envión del embalaje del premio Sprinter y se fueron, se fueron los dos solitos. Una cazaquilla roja para predicar a el representante de 33, Juan Luis Caorghi. De vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. Sí, señor, y el grupo que persigue. Un minuto, 17 segundos son los tiempos. De allá la repuesto, seis más de 80 años. Se va Caorzi, se va también Federico Clara. Ya, atención, a ver qué pasa, el grupo no reacciona. Vamos a buscar otra nueva referencia. De Chaguar en importación, todos para su Chevrolet. Ancap Ferricar en Santa Lucía, reparto de gas a domicilio. Miércoles, entrega el 5 de costo de envío. Ancap Ferricar en Santa Lucía, WhatsApp. 092-524-829, Sarantín Ardone. Tus ojos, superes en Berbier y en sana la moda. Excelente que tanto buscas, está el óptico abrioso. El Montevideo, encontraron en calle San José, 1232, en Canelones. Calle 33, Sarantín Gas, óptica, abrioso. Todo lo veo muy bien. En reunión, amigos, en familia, vino de Recarolina. Por trayectoria y calidad del vino del Uruguay. Distribuyen 33, Ángel Barrios. 099-515-640. Estudio jurídico, doctor Ulises Carballo. A su estrenamiento legal. Por el 099-386-541. Hoy, lanzamiento de temporada en Lago Merín. Actividades deportivas, culturales, acciones benéficas, inauguración de obras, exposiciones, modas. Más información en destino, lagomerin.we. Invita a Intendencia de Cerro Largo. Gobierno de 33, elevando calidad de vida de los 33inos. Rivo Gamma, ISRL Contadores, con más de 40 años de experiencia en plaza. Especialistas en lo tributario y laboral. Consulta sin cargo. 099-66-03-52. No podéis parar de tomar helado, Juanca. No, está aquí, sí. Es que tenés muy buen gusto. Hilados Oasis, el sabor que da placer. Hace más de 20 años que somos lo mejor en pasta. Disfruta de un plato casero, sabroso y sin conservantes. Disfruta de pastas diuliana. Siempre frescas, pastas diuliana. Estudio móvil de Héctor Cardelino. Se da 100 años al servicio del país. Información, Pablo. Informa, Intendencia Departamental de Cerro Largo. Auspicia, Intendencia Departamental de 33. Tenemos en el haber algunas bajas. Kevin Corujo, Alpui y Viera, los ciclistas. Que ya pusieron punto final al esfuerzo en esta última etapa. Y en el instante vamos a Sergio Vidal. Para que nos diga cómo viene la mano con los punteros. Venimos a Estudios con el yerba más libre. La yerba de todos. En San Carlos, en la esquina alta de Albariza y Agua. Los Rochas Distribuidores. Frutas y verduras adicionadas. Productos para panadería y almacenes. Los Rochas Distribuidores. Y vamos a Sergio Vidal. Siempre con las informaciones, compañeros. De la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Y el auspicio de la Intendencia Departamental de 33. Con un binomio que va en punta. Como Inaz Uyres sea líder en obra civil y vial. Freddy Clara, el hombre olivareño. Y Juan Luis Caorce y la Arboría. De Río Negro son los punteros. En esta doble menos 33. Edición número 73. El tope de vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. La motomóvil, Julián Liencre. Emoción que crece. En la ruta 98 te escucho. Motomóvil de Sidra y Coctel, Julio 25. Aquí está el grupo. Traído por Agustín Moreira. Leonardo López. León El Roteño. Son Carmina Máquez. El viejo presa. Eric Pagunde. Jorge Siazinti. Aquí está Luquita Ferreira. Hernán Moniz. Diego González. Anderson Maldonado. Pablito Anchieri. El Nacho Maldonado. Fernando Méndez. Samuel Morales. Aquí está Nahuel Soler de Lima. Ulises Carvallo. Juan Ene. Nahuel García. El Mechichón Gutiérrez. Rodríguez Conegui. Ana Corinto del Pénix. Aquí está también la presencia del Nico Méndez. Pablo y otros cosas. José Silveira. Aquí está Santiago Pénix. Aquí a Juan. El Cabo Mera. Pablo y la Cosa. Juan Echeverría. Aquí está Joaquero. Atención al que trae una pierna. Aquí se viene. Aquí se viene la conciencia del Chico de la Cuella. Aquí está Felipe Luz. Aquí está Terebonía. El médico morida. Aquí está Guillermo Pérez. Aquí se viene un poquito más atrás. Aparece. Precisamos. Aquí una porción de la Cuello. Aquí está. Aquí está José Luis López. Aquí está José Luis López. Aparece Luis López. La cera está Eugenio Duarte. Jorge Martínez. La presencia también dentro del grupo. Aquí el competidor Eugenio Duarte. Todo lo que está trabajando. La atención. Para esto. Un minuto. Treinta y cinco segundos. Son a todos los tiempos de ayer las repuestos. El más de ochenta años. ¡Aquí está Luis López. ¡Aquí está Luis López. ¡Con respeto! ¡Aquí está Luis López. ¡Y en la categoría de los tres segundos! ¡El delito placa! ¡El equipo de radio ciclista de la Insección de la Guerra! ¡Voy a buscar el sitio! ¡Compario! ¡Corraíte, baterías! ¡La casa de la batería! ¡En San Carlos! ¡En la esquina alta del Barista y igual! ¡Los Rochas Distribuidores! ¡Frutas y Horduras Seleccionadas! ¡Productos para verdadería y almacenes! ¡Los Rochas Distribuidores! Vidrería Green Glass, vidrios, espejos, blindes, mambaras e instalaciones comerciales. Vidrería Green Glass, Wendy Wilson y Sebastián Muriós, calle Rivadavia, 1891, Montevideo, 099-688-792. Hotel Alcázar, pediamos listo del año. Atención sencilla y familiar. Excelente desayunar y almuerzo a una cuadrada de la playa. Hotel Alcázar, nos especializamos en grupos. A teléfono 094-09-1788. Móvil. Estudio Móvil, Héctor Cardelino, se da 100 años al servicio del país. ¿Y cómo la ve Luis Alcano? Ah, la ve muy bien, Pablo. Claro que sí. Se va siempre a Opti Cabrioso. Juanca, ¿quién presenta este comentario? Vidrería Green Glass, Wendy Wilson y Sebastián Muriós, Rivadavia, 1892, Montevideo. Y los Rochas, distribuidores en San Carlos. Habíamos dicho que los que estaban más lejos en la General ya tenían que atacar. Y acá, en este caso, lo está haciendo Juanca Orfi, que estaba a 1'54", y con ese 1'37", ya está colado en el cuarto lugar. A poco más de, lógicamente, unos segundos más. Pero, lógicamente, el pelotón va a tener que comenzar a trabajar aquellos que van perdiendo el puesto. El caso de Echeverría, el caso de Samuel Morales, el caso de Presa. O sea que la gente de Cerro Largo se está viendo atacada porque va en busca del tercer puesto que tiene Hernán Muniz. Así que todos esos competidores que sienten tocado sus lugares van a comenzar a trabajar. Y bueno, si logra dar vuelta, llegar con diferencia al viento a favor, quizás allí se le puede ser más aliviada esa escapada. Pero por ahora se va a dificultar en la llegada hasta la cementera, el viento en contra, atrás van a ir rotando, y lo tienen allí a una distancia que es accesible para el pelotón cuando quiera apretar el paso. Quizás se pierda alguna unidad más de ese grupo, de ese pelotón, para tratar de alcanzar a estos dos punteros. Pero reitero, está ya amenazando la cuarta posición y ya va por la tercera. Veremos qué pasa. Pero reiteramos, estos son los hombres que nos gustan, estos que se salen a jugar, que no importa de qué lado está el viento, si está en contra, si está a favor. Y Juan Caorci viene haciendo una gran temporada para la armonía de Fragmento. Hola 30, y Radio Libertador de Vergara, 1210 AM, Acuarela de Milo, 1520 AM, qué bien que la ve Pablo Luis Sascano. Claro que sí, Juan Ca, se va siempre a Opti Cabrioso. ¿Quién presentó este comentario? Vidrería Green Class, de Quiglinson y Sebastián Muñoz, de Río Adabia, 18-92, Montevideo, y Los Rochas, distribuidores en San Carlos. La ciudad de José Pedro Barila crece, se ve reflejado en sus calles, sus plazas y su iluminación. Alcalde Martín Reca. En Milo, Sede Social del Club Atlético Porvenir, totalmente renovada. Ofrece salón para fiestas, y en enero inaugura la cancha de salón 5, con piso sintético, 800 pesos la hora. Acete socio en Milo, Club Atlético Porvenir, Avellaneda y Valle y Ordoñez. En Milo, Milenio, una mega danza, salón para fiestas, o bodas, o cualquier acontecimiento social. Lo alquilamos con iluminación de corazón y discoteca. Habla ya con Gustavo Olivera. Y el próximo jueves, Pablo, Radio Ciclismo TV, a partir de las 22 y 30. Toda la información de la doble, 33 en Milo, y por dónde, mi querido Juan Carlos. Y en Cardinal TV, la nueva pantalla del ciclismo nacional. Ponete, Pablo, sí. A Rueda de la Emoción. Y estamos, estamos con la última etapa de la 33 Melo, 120 kilómetros. En su gran mayoría, en un sub y baja, en un esfuerzo importante, los pedalistas, en la punta, lo narraba Julián Yencre, lo ratificaba nuestro compañero Conor Robaina. También lo decía, justificando esta incidencia. Sergio Vidal lo comentaba, Luis Acano, Juan Caorci, y Federico Clara, eran los hombres que estaban en la punta. Vamos a ver qué pasa, porque después, se viene un malón en el que está, con él y en el que está presa, Anderson Maldonado, Suárez de Lima, Bonina, Matiagome, Peculi, Olivera, Nicolás Méndez, Hernán Mundiz, está también, Eric Fagunde, Lionel Rodríguez, Jorge Yacinti, Juan Echeverría, Samuel Morales, Matiagome, Freddy Fredulo, Fernando Méndez, Federico Bonina, Federico Peculio, Nicolás Méndez, Oscar Miravalle, Pablo Che y Gutiérrez, el fraimentino, Anacoreto, el argentino, Lucas Piano, Emiliano Unpierre, Jorge Martínez, Eugenio Duarte, ese era el grupo, que estábamos observando en el desarrollo de esta etapa, reitero, la última, la más complicada por la temperatura que se alargó, pasada las 14 horas, y que está en pleno desarrollo, aquí, en la zona rural de 33. Yerba Mate Libre, con Chico Biloba, Yerba Mate Libre, la yerba de todos. Siempre mejor el original que la copia para su chedroneta, ya con una importación, ya con una 1667, teléfono, 2908-1136. El gobierno de 33 ha construido el palo deportivo más grande, centro de rehabilitación, piscina climatizada, pistas, canchas, y más para la práctica de tener deportes, estamos apoyando al deporte, gobierno de 33. Ayer, hoy y siempre, los retenes en las gomas, en Uruguay, tienen el nombre, Héctor Cardelino, Sociedad Anónima, 100 años al servicio del país, Galicia, 14, 18, 8 de octubre, 41, El líder está firme en la punta, como Ayala, líder en los repuestos para Omnibus, camiones Mercedes Fensifo Alpac, en 80 años vendiendo el repuesto seguro, Ayala repuestos, Galicia 12, 81, teléfono, 2902-3131. Sí, Capó avanza, rueda y gira a toda velocidad, seguro tiene lo mejor, esa rulemana, seguro los compra en Luxi, distribuidor oficial, Sicaifil, Luxi, Yagurón, 1665, teléfono, 2902-2515, Plume, S.A., la casa del repuesto Ford, en Galicia 12, 37, está la dirección Ford, Montevideo, envíos al interior, teléfono 2908-5708. Sí, reconocemos que el sanducero defensor del náutico de Boca de Cufré, González, se adjudicó el premio Sprinter, en la tarde de hoy. Premio Sprinter de Yaga Sanatorio. Cidre y cóctel, junio 25, delicioso y refrescante, sabores frutales intensos, vienen muy bien, en todo momento, descubrir, probar y disfrutar sus diferentes preparaciones, cidre y cóctel, junio 25, que nunca falte, pedidos, 098-332-524. Granja Fraquia, cortes frescosas de cerdo magro, asado, espinazo, pulpa de jamón, y bondiola, matambrito, y mucho más, que chorizos, lo de Fraquia, con el reciero de jamón, morroniquizo, fray Marcoso, Florida, teléfono 4311-6126. No sé si aseguro a María José, si tiene la tabla transitoria del premio CIMA. Venimos a estudios con el yerba mate libre, la yerba de todos, informa la dama del ciclismo, informa María José Maldés de la mano de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con el auspicio de la Intendencia Departamental T33. Tendríamos momentáneamente a Ignacio Maldonado y a Federico Clara con 8 puntos, le sigue Diego González con 7, y tercera posición para Anderson Maldonado con 5. Gracias María José, un trabajo excepcional, lo que ha sido precisamente la propuesta periodística, como le dicen allí y como la reconocemos, la dama del ciclismo. Red de Pagos Progreso de Sergio Rosso, Pagos de Pasividad de Cajeros Provo, Iván Red, Comoros de Factura, Giro, Servicios Red UTS y Ticantengla, Amarillo de Artigas, Esquina Florida, 23659708, Red Pagos Progreso, vas a querer volver, tiene pasta María José Pablo. Claro que sí, Juanca, de pasta yuliana, siempre fresca, así que sabor que le da. Como helado, eso va así, sin sabor, que da placer. nos hemos detenido esperando el cruce de la competencia que va camino al último giro en el Espinillo, para después volver y tomar no solo la zona de esta ruta 98, sino acceder a la planta urbana de la ciudad de 33. Estamos todo el año junto al deporte departamental en todas sus disciplinas, el gobierno de 33. Cruz del Sur compite con Barraca de Hierros, Gipo C. La ropa deportiva y Santa Riva, con identidad propia, Riva, viste a la sección uruguaya, teléfono 099-692-415. Y las piedras al buen gusto, se les llama Dolce María, confitería Dolce María, al punto justo de las cosas ricas. Te esperamos en instrucciones de Areño 13, esquina Pilar Cabrera, 23659148. Estudio Móvil de Héctor Cardelino, o sea, siguen años al servicio del país. Buscamos el enlace con Julián Liencre en la ruta. Motomóvil de Cidre Cóctel, Julio 25. Gracias, vamos a la informa. Informa, Intendencia Departamental de Cerdo Largo, auspicia, Intendencia Departamental de 33. Cronómetro en mano, un minuto catorce ya va. Todavía nos vemos al grupo para ver qué pasa, si ya cortaron, o sea, aumentan las diferencias. Son todos tiempos. De allá la repuesto, sin más de 80 años. A favor del binomio vanguardista con el competidor Juan Luis Cabor, sistérico clara, el chico de 33, atención, se cuentan, comienzan a descontarme de la sensación. Aquí se viene el grupo, acá se viene el grupo. Atención, amigos, a ver, todavía no ha llegado. Atención, dos, de vino de la Carolina, el vino del Uruguay. Vamos a darle, Pancho, el grupo que lo trae, aquí está, trabajando, para contar las diferencias. Aparece Uri Moreira, en la puntita de los 100, la rueda de Leonardo Colombo, a Le Parque, el Leo Rodríguez, Oscar Mirabáquez, Manuel Escosa, atención, ahí está el competidor, Lucas Ferreira, a Chetel y Paco, un poquito más atrás, a Anderson Palombo, aparece Jorge Jacinti, a Orestio Compresa, a Paiselio González, más atrás, Pablito Encheri, el Nacho Maldonado, que presentaste, Hernán Bonito, su rueda, Fernando Méndez, aquí está Samuel Morales, la revelación de este año, en el segundo 23, aquí está Enrique Peculio, atención, Paisatú, a la rueda, Pastía Gómez, por el otro lado, atención, Artigas, oparece Luli Carvalho, líder del segundo 23, aquí está Gastón Silveira, el chico de la armonía, aquí está el vasco Juan Echeverria, al arruedo del paraguas, el Manuel Chávez, del Rochel, el Chena Boel García, ahí atrás está el pilistaño, Rodríguez Ponegui, Lucas Piano, Zahue Sore de Lima, Freddy Cedulo, aquí está, bien está la presencia, el mico, ahí está Daniel de la Teneo, me viene ubicando, atención, la presencia, de José Silveira, el daquoreto, Emiliano Gutiérrez, así está, por el tiempo, Pablo Troncoso, Marejando Pérez, de Marcelo Pérez, así está, a Santiago Pérez, el líder del Junior, el líder del Junior, el chico de la arroja, Santa Lucía, así está el mechizo, a Cristian Gutiérrez Ruiz, el representante, de la pena de Mercedes, así están las cosas, amigos oyentes, en esta jornada ciclismo, atención, la diferencia, un minuto, 51 segundos, para, con respeto, el binomio, con Clara, y Kaolti, con respeto al gran pelotón, se puede buscar el cambio, le cambio, por raíz de baterías, a la casa de la batería, con este panorama, como la ve Luis, casi dos minutos, llevan adelante, Clara y Caorzi, y después, se viene un malón, con el crujir, de cadenas y piñones, que tiene, inmerso, en los primeros escalones, del equipo, del grupo que persigue, que es, el más ya líder, el argentino, de Cerro Largo, Yacinti, que bien que la ve Luis, Ascano, Pablo, claro que sí, se va siempre, a Opti Cabrioso, quien presenta, Juanca, este comentario, Vidrería, Green Glass, Rivadavia, 18, 22, Montevideo, y los Rochas, distribuidores, en San Carlos, se está moviendo, la estantería, ya, 1,51, y reiteramos, que Caorzi, estaba 1,54, está solamente, a 3 segundos, hay 10 de bonificación, y 6 al segundo, hay que ver, qué pasa, pensamos particularmente, que en el retorno, se le van a venir, van a atacar, algunos competidores más, por allí, puede salir, alguno de San Antonio, o puede salir, el Nacho Maldonado, pero, lo lindo, es morir luchando, y eso es lo que está haciendo, Juanca Orsi. Vamos a ver, el cruce, y los dos vanguardistas, Sergio Vidal, te doy a ti. Atención, se vienen, los dos punteros, Fred, Clara, Unión Secrita, 33 de Vergara, a su rueda, Juan Luis Caorzi, listo, para los dos punteros, de Vinos de la Carolina, el Vino del Uruguay, apretamos el cronómetro, para saber la diferencia, de los dos punteros, con respecto al gran pelotón, Neumáticos Millán, alineación, alineación, llanta de alegría, tren delantero, batería, Neumáticos Millán, tres casas, Millán 33, 60, trífono, 22, 03, 54, 65, Carlos María Ramírez, 295, y también, ruta 5, y camino, Marilla. Venían fuerte, venían muy fuerte, los dos punteros, tanto, Fred y Clara, como Juan Luis Caorzi. Rodando, rodando, con Neumáticos Millán, en sus tres casas. Trabajamos en todo el departamento, apoyando el desarrollo del mismo, infraestructura, deportes, políticas, sociales, todo, para seguir elevando la calidad de vida, de los 33, sinos, gobierno de 33. Sergio, ¿qué pasa? Él mira la distancia, allá en la cuchilla, a ver si aparece, el grupo que persigue. No aparece todavía, el tonómero corre, un minuto, 18 segundos, y aún, a 250 metros, no vemos al pelotón, el perseguidor. Yerba, mate libre, defensa, para aumentar tus defensas, ayerba, mate libre, la yerba de todos. Y vamos a ti, Sergio. Ahora sí, casacas, rojas, casacas del Cerro Largo, ahí está, el lazo maldonado, Anderson Maldonado, está por el otro lado, Agustín Moreira, con el tío, con presa, ahí está, la juro, atención, aquí está con Agustín Moreira, 2, 1,58, 1,58, pasa el tío, con presa, Anderson Maldonado, Nahuel Suárez de Liga, la figura de Federico Bonilla, la presencia de Matías Gómez, de Pablo Alcheri, del Víctor Méndez, de Pablo Trontoso, de Coque Chocinti, del Nacho Maldonado, también, la presencia de Loco Lionel Rodríguez, de Luis Facundes, de Samuel Morales, Ulises Carvazo, Pablo Antonio Oliveira, El Gurido Lintia, Fernando Méndez, Diego González, entre otros, Federico Bonina, Tezumo Sergio, al competidor Oscar Miravalle, a Cristian Gutiérrez, el fraibentino, a Nacoresto, el argentino, Lucas Piano, Emiliano Umpierre, Jorge Martínez, Eugenio Duarte, Santiago Pérez, el líder, de lo que es los juniors, Ferraicero, un minuto, cincuenta y ocho segundos, de los dos punteros, al hueso del pelotón, perseguidor. Esta es, precisamente, la vida, de la última etapa, de lo que significa, precisamente, la historia, de la 33, Melo. Estamos viviendo, la septuagésima tercera edición, de la doble, Melo 33, gran premio, gobierno de 33. ¿Qué tiene además, el premio, el premio, Instituto Asistencial Colectivo, YAC Sanatorio? El premio, de la cima, de Indumentaria Deportiva, Riva. Sub 23, vino de la Carolina, el vino del Uruguay. Y el líder, juniors, de laboratorio, analítico, agroindustrial, de Paisantú. Estudio móvil, de Héctor Carderino, se da cien años, al servicio del país. Ruta de América es amor, Ruta de América pone siempre el corazón. La, 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 apoyan al gobierno de Cerro Largo, Dirección Nacional de Policía de Tránsito, Jefatura de Policía de 33, Jefatura de Policía de Cerro Largo, Colabora Navícola Poyote, Barraca Imperio y Frutalandia 33, Fábrica de Pastas 33, Casa Limitada, Morama TV, Carnes del Este, Casa Container 33, Estación Dixas, Linor 33, Verdias Bike, y Compute. Vuelvo al estudio móvil, de Héctor Carderino, se da cien años, al servicio del país. Ruta de América es amor, Ruta de América pone siempre el corazón. Esta es X30 Radio Nacional y a través de internet al mundo www.com.v Radio Nacional. Transmitiendo junto a Cuarela de Milo, Libertador de Vergara y la gran carrera de emisoras ante el ciclismo nacional, de Juan Cabales, ¡Ponete! ¡Ponete, Pablo! Sí, ¡Ponete, querida audiencia del ciclismo nacional! La Rueda de la Emoción rumbo a rutas. ¡Camino a la Vuelta! A PP Calefacciones, hacemos servicios de calefacción en su hogar y oficinas, instalamos en todo el país, llamalo a Paul Troncoso, al 095-246-345 o visitalo en Lutecia 3839. También sí que tiene pasta, como Juliana, siempre fresca. Y le pone el sabor, como el helado oasis que se comió hoy en la mañana, helados oasis, el sabor que da placer. Y te ahoguiste de norte a sobreimpresor, artes digitales, artes gráficas y serigráficas, por el supuesto de su imprensora, arroba gmail.com o al 24-033-95. El Gobierno de 33 se los espera para disfrutar de este departamento. Turismo natural, de aventura, en los lugares más visitados, que verá de los cuervos, la charqueada y nuestro hermoso limar. ¡Gobierno de 33! Finalizamos el año ejecutando junto a los municipios, en la totalidad de lo planificado. Calles, caminos, alumbrado, obras y servicios coordinados en beneficio de la gente. Intendencia de Cerro Largo. Imparada, Rodó, Canelones, Restopinza, Rodó, Lo de Ferro, Parrilla, Comidas Calcieras, Drivery, Restopinza, Rodó, Reservas y Padidos, 43-32-02-19. Dior, fabricación de cables de baja tensión, para instalaciones domiciliales e industriales. Dior, el camino de tu energía. Teléfono 43-34-62-83, Santa Lucía. Vuelvo al estudio móvil. De Héctor Cardelino, sea 100 años al servicio del país. Estaría faltando un embalaje encima, que seguramente nuestro compañero, Julián Liencre, lo habrá de registrar. Vamos a la moto móvil. Motomóvil de Cidre Cocktail, Julio 25. Ya comienza el pedalear, de un evento internacional. Roo, Roo, Lutas de América, es valor, Lutas de América. Señores, estamos ya en el premio de la cima, donde se va a dirimir, amigos oyentes, el cierre del premio de la cima. Aquí está Mariana Cerdeña, conjuntamente con Martín Correa. Vamos a ver qué pasa con el binomio. ¿Qué está primero? Para sí, señores, llevarles. ¿Qué pasa? Las diferencias horarias. Así están los dos. Atención, Caorci, el chico, de la armonía, pero da toda la sensación de que atrás se le viene a las barbas. Todo el grupo, para acortar las diferencias. Cuando ustedes comentaban, ya creo que media caravana se estaba atisciéndole y contándole al querido, Juan Luis Caorci, que estaba parcialmente primero en la clasificación general e individual. Ahí comienzan a preparar. Se viene Federico Clara a la rueda Caorci. Aquí está Clara, el representante de 33. Atención, aquí está Federico Clara. Está dominando el premio de la cima. Aquí está Juan Caorci. Atención, Clara. Clara primero, segundo Caorci. En ese orden y ya comienza a correr el segundero. A favor, amigos, vamos a ver qué pasa con los que persiguen cuando estamos en plena cumbre del coronilla, donde está corriéndose lo que es el premio de la cima. la finaliza, entonces vamos a esperar la tercera unión y después nos vamos a meter con la motocicleta y con el julio 25 junto a Francisco Pancho Álvarez en lo que se refiere el retorno y hacia la llegada frente a la comuna de Esparta Vengala. Aquí está Grupo E. Se acorta, se acorta, viene Nacho Maldonado. Atención, se viene el Nacho Maldonado. Ahí está. Atención, amigos, ya está Cindy, ya está Cindy. Acá está, ya está Cindy, se acorta, sí, señor. Aquí está, ya está Cindy, tercero, cuarto, cuarto, chico, chico, Nacho. De allá a los repuestos en más de ochenta años. Y más arriba, más pasaje, acá está Diego González, atención Diego González. Aquí está Diego González, el chico de la Tocero. Ahí está Diego González junto con Pablo, con Pabrito Tocoso, el representante del Fénix. Aquí están amigos oyentes de Radio Ciclismo. Aquí el respeto y el corrija. Vamos a ustedes, adelante. Adelante, Corintumentaria Deportiva arriba, que viste a la selección uruguaya. Bien, Julián Conojo, realmente espectacular, marcaba con relato claro quienes cruzaban en los primeros puestos de ese último embalaje, lo que fue realmente el desenlace de los premios en carretera, los puntos calientes del segundo Cima. Y aquí está la confirmación, Sergio Vidal. Vamos al informa. Informa, Intendencia Departamental de Cerro Largo, auspicia, Intendencia Departamental de 33. Último premio especial, Premio Cima. Premio Cima de Indumentaria Deportiva arriba. Fue primero. Como el sabor de Dolce María Las Piedras, 23, 65, 91, 48. La primera ubicación para Freddy Clara de Unión Ciclista 33 Vergara, la segunda para Juan Luis Caorzil de la Armonía de Río Negro y la tercera para el argentino Jorge Chacinti del Club Ciclista Cerro Largo. Seguimos adelante con Indumentaria Deportiva arriba que viste a la selección uruguaya. Vamos, María José, sí señor, en el momento, les saqué la frase, en el momento justo Juan Carlos le pasa entonces la posta a María José para tiempos y promedios y después la paseamos por las vidrieras de Montevideo. Yo le iba a decir el top de vino de la Carolina y el vino del Uruguay que en 33 distribuye Ángel Barrio 099-515-640 si no Ángel Barrio no nos da más la yapa que nos va cada vez que vamos allí. Escúcheme, venimos a estudios con Yerba Mate Libre la yerba de todos desde nuestro puesto fijo de Ribogam SRL contadores con más de 40 años de experiencia celular 099-66-0352 informa Intendencia departamental de Cerro Largo auspicia Intendencia departamental de 33 hacemos una referencia en el camino una referencia en el camino de Jaguar en importación a todos para su Chevrolet y vamos abriendo la marcha lo hacemos con Plúmese a la casa de repuesto Ford a los 101 kilómetros 500 metros de competencia se disputó el segundo embalaje del premio de la cima premio de la cima de Yaca Sanatorio que lo ganó el competidor Federico Clara y lo hizo en un tiempo en un tiempo de Ayala de Repuestos en más de 80 años 2 horas 51 minutos 35 segundos y lo hizo con este promedio de marcha un promedio de huevos y productos porcinos de Granja Fracchia Fraymarco Florida 35 kilómetros 490 metros en la hora para los que llegaron primero primero sacó a las abor de Dalchemaría Las Piedras 23 65 91 48 primero Federico Clara segunda posición para Juan Caorci y tercera para Jorge Yacinti y quien sería el ganador de este premio de la cima sería Federico Clara con 11 puntos y en segunda posición Ignacio Maldonado con 8 la voy a molestar con algunos mensajes de Proquimor protección total para sus cultivos antes de irnos a una batería de singles con el señor también Enrique porque esto cuenta con el auspicio de la Intendencia Departamental de 33 este gran premio Intendencia Departamental de 33 siempre apoyando al deporte en su septuagésima tercera edición de la doble Melo 33 porque seguimos rodando rodando con neumáticos Millar en sus tres casas desde nuestro puesto fijo de Rimbogam SRL contadores con más de 40 años de experiencia 099 66 0352 siempre en punta como Inesubir sea líder en obra civil y vial vamos abriendo la marcha con Plume sea la casa de repuesto Ford haciendo el mejor promedio como huevos productos por signos de Granja Fraquia Fray Marcos Florida y el top es de vinos de la Carolina el vino del Uruguay siempre emitiendo desde nuestro estudio con yerba mate libre la yerba de todos ya en instantes la dama del ciclismo María José Valdés nos va a estar leyendo mensajes de Proquimur protección total para su cultivo de todos lados nos han venido de Barcelona Siria Argentina Perú de todos lados hemos recibido mensajes vamos algunos más y luego la batería de Gingles con también Enrique Vamos por acá algunos tenemos acá Eva dice vamos arriba a la armonía de Fraiventos Álvaro dice aguante y meta Federico Clara vamos arriba al Club Matarés de Ero de Pando Giovanna dice vamos Federico Clara Gladys cuántos Diego González están corriendo por los que están escapados y en el pelotón muchas gracias por la transmisión Juan buena transmisión saludos al equipo de Radio Ciclismo y el mensaje viene desde Florida así que bueno desde todos lados nos estamos recibiendo mensajes perfecto mi querida dama del ciclismo volví porque me dijeron no no se viene se viene la emoción por eso me voy rápido ya se llega el desenlace se viene el estudio móvil de Héctor Cardelino se da 100 años al servicio del país que vamos a ir a la batería si lo tengo a Carlos Ventancor paradito en los pedales voy contigo Carlos le cambio por raíz de baterías la casa de la batería mientras el vértigo de los pedalistas empujados por el fío fuerte viento vienen hacia la ciudad de 33 para buscar la zona urbana vamos a ver que ve como piensa a esta altura de los acontecimientos Luis Ascano que bien que la vea Ascano claro si va siempre a Opti Cabrioso presenta su comentario vidrería Greenglass y los rochas distribuidores hay competidores con esfuerzo por su sacrificio que llevan su premio ya lo decíamos el caso de Diego González que trabajó la mitad de la tarde en la cabeza acompañado sí con algunos competidores como fue el caso Clara y de Fedulo y lo que ha hecho Clara es lo que corresponde al premio CIMA el cual se lleva estuvo trabajando en la mañana también en la tarde también en la punta se ha jugado y bueno se llevan los premios especiales dos competidores que la lucharon y qué le vamos a decir de Caorce no se le va a dar lógicamente también lo habíamos dicho el viento en contra que la última el último giro viento a favor y ya estaban asomando a lo que era la primera posición que la alcanzó a tener en el camino cuando tenía uno cincuenta y ocho estaba uno cincuenta y cuatro pero todos aquellos que estaban doloridos porque iban perdiendo el puesto les llegó la hora de trabajar de apurar el paso y todavía no nos cabe la menor duda que alguno más va a atacar el Lacho Maldonado es a seis segundos veremos la gente de San Antonio que les tira una fichita a que se la van a jugar no quiere decir que la vayan a ganar porque la gente de Cerro Largo está muy fuerte hoy Agustín Moreira ha hecho un trabajo espectacular se guardó lógicamente ayer en la Crono para el trabajo enorme que ha hecho hoy para defender a Muchacinti para defender también a sus compañeros como presa que estaba allí en la general como Hernán Muniz competidores que están al acecho de ese lugar privilegiado que también tiene el Nacho Maldonado en ese segundo lugar ninguno puede descuidarse pero alguno más de los que está arriba en la general se la va a salir a jugar inclusive puede ser presa o puede ser Hernán Muniz que salgan hacia adelante para que trabajen los que están detrás del líder Jorge Jacinti que es un líder fuerte que es un líder que camina que define y que lógicamente tiene buen paso que bien que era bien Luis Ascano Pablo claro que si Juanca se va siempre a Opti Cabrioso quien presentó este comentario librería Green Glass de Wilson y Sebastián de Muñoz y los Rojas distribuidores venimos a estudios con el yerba mate libre la yerba de todo en instantes estaremos en el estudio móvil de Héctor Cardelino Sociedad Anónima Asignanios al servicio del país siempre emitiendo desde nuestro puesto fijo Terribogam SRL contadores con más de 40 años de experiencia 099 66 0352 todas las informaciones son de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y contamos con el auspicio de la Intendencia Departamental de 33 el top siempre es de vino de la Carolina por eso es el gran vino del Uruguay vamos abriendo la barra ya con plumese a la casa de los depuestos Ford con los primeros como el sabor de Dolce María las cajitas amarillas 2365 9148 nos vamos en punta como ina subirse a líder en obra civil y vial y por supuesto todo el sabor de helado de helado eso va así es el sabor que da placer usted sí que tiene pasta cuanca de pasta juliana siempre fresca los mensajes una gentileza de Proquimor protección total para su cultivo motomóvil de sidra y cóctel julio 25 vamos a julian liencre te escuchamos con navide vamos a la informa estamos con informaciones informa intendencia departamental de cerro largo auspicia intendencia departamental de 33 3 me estuvieron cerquita cerquita pero ahora Cabor si la puso a caminar con el viento de espalda se va como un expreso pero qué pasa con el grupo que se requebraja por momento quedó en tres partes volvieron a juntarse las unidades vamos a buscar la diferencia atención aquí está top aquí está top 45 segundos para este grupo vamos 45 segundos para este grupo que están perdiendo a Juan Luis a un chavito presente comienzan tratar de acortar la diferencia nos vamos a meter con la moto móvil para contarle que son los más inmediatos perseguidores con un paso impresionante los chicos que están acá tratando de acortar la diferencia vamos a ver quiénes son para la pendiente allí viene para lo que pasa aquí está en el grupo vamos a ver si no metemos aquí está atentos de atrás hacia adelante allí está Pablo Toño Olivera aparece Mateo Gómez ahí está Federico Borrina Rodríguez Nicolás Méndez el competidor Fernando Méndez así está Manuel Chávez Juliá Cargacho Juan Anahuel Sanahuel Sanahuel Suárez Suárez Lima a ver quién lo sale a buscar se movió Anahuel facilidad para sesión 23 30 metros lo que lleva Anahuel Suárez Lima al grupo traído por Andrés Corraguiste batería es la casa de la batería Sergio Vidal te escucho porque se mueve la estantería al decir de nuestros compañeros 45 segundos se acortan las diferencias para los dos punteros Juan Luis es el hombre que marca la punta del hombre de la monía de Río Negro en la punta Ina Suir sea líder en obra civil vial tienen un grupo importante con Pablo Antonio Olivero de la Olimpia de Mero Matías Gómez el hombre paisandurro de Ica Conegui está el Nico Méndez está Parol Chárez Juan Echeverría Samuel Morales está también Chacinti la presencia de Leonel Rodríguez el día de Piojo a prisa Anderson Maldonado Nahuel Suárez Lima atención últimos kilómetros de emoción para el hombre de los 33 y sin duda acá hay otro que quiere inscribir su nombre como protagonista saliente peculio el de paisandú Nicolás Méndez también está Oscarcito Miravalle el argentino la Correto Lucas Piano impresionante el final estamos en 33 estamos con la clásica doble mero 33 ustedes lo viven por Radio Ciclismo CX30 Radio Nacional Acuarela Mero en su 25 años de vida y la gran cadena de Radio Misiones del país esto es la 30 esto es Radio Ciclismo vamos a Montevideo venimos a estudios con yerba mate libre la yerba de todos en este gran premio intendencia de 33 siempre apoyando al deporte con el premio sprinter de IAC Instituto Asistencial Colectivo el premio de la cima arriba indumentaria deportiva con el premio el mejor suma 23 de vinos de la Carolina el vino del Uruguay Líder Junior Laboratorio Analítico Agro Industrial de Paisandú seguimos emitiendo desde nuestro puesto fijo Terribogam SRL contadores con más de 40 años de experiencia 099 66 0352 porque estamos en carrera Pablo con APP canefacciones 095 246 3 4 5 vamos abriendo la marcha con Plume se da la casa del respuesto Ford primero como el sabor de Dolce Marguía en las piedras 23 65 91 48 usted dice que tiene pasta como pasta Juliana siempre fresca el sabor lo pone María José y helados o bases el sabor que da placer estudio móvil de Héctor Cardelino se da 100 años al servicio del país me voy a la motomóvil de Sidra y Cocktail julio 25 escucho Julián Liencre mete adrenalina la radio la voz del gran relator en la ruta la motomóvil escucho Julián Liencre estamos en carrera con APP canefacciones 095 246 345 sí señor Viril abatacante desde el deportista del ciclista el que sale con una claridad para encontrarse libre en la ruta para hacer su diferencia para encontrarse con mi hijo yo diría que guapazo es ese hombre que viene aquí que Fernandino corre con el árbol y el paimento pero no se entrega está solito y solo sube las tierras los dientes se apretaron los ojos cerrados por momentos sueña con ser ganador de la W en los 33 es un ciclista regular durante toda la temporada ahí está sabe que vienen pero él no mira porque él sabe que el avance de las cuadras está allá adelante que no está esperando para sentirse está solo quedó sin cara y ahí sigue marcando el camino este es el ciclismo señoras y señores se importa el sol la temperatura el viento la topografía este verdadero deporte de hombre practicado por hombre que lo está demostrando en la ruta se va y se va Juan Luis Caorqui está indolando todo lo que pasa atrás sigue la carpeta báltica por el centro de la ruta corta la curva como camina pero vamos a sacar una diferencia contra el cinco pasiones vamos a dejar a este guapo a este guapo que ha inspirado a esta cartela de curva a la izquierda topra Juan Luis Caorqui vamos a esperar el grupo lejados y señores por raíz de baterías en la casa de la batería y en Uruguay y la región Proquimur protección total para sus cultivos domingo 11 lanzamiento de temporada en Lagomerín actividades deportivas culturales acciones benéficas inauguración de obras exposiciones y modas más información en destino lagomerín.com invita a intendencia de Cerro Largo Ancap Ferrecar Santa Lucía reparto de casa domicilio miércoles entrega 5 hostos de envío Ancap Ferrecar Santa Lucía Whatsapp 092 524 829 Sarantin Nardone tus ojos hombres en Berbier y estar en la moda excelente que tanto busca así está el óptica abrioso en Montevideo encontrados en calle San José 272 en Canelones calle Tendencia Artigas óptica abrioso todo lo veo muy bien el top es de vinos de la Carolina el vino del Uruguay escuchamos Julián vamos a la ruta motomóvil de Isidre y cóctel julio 25 como el sabor de Dolce María las piedras 23 65 91 48 Federico Clara a la rueda Anderson Maldonado el piojo presa Ignacio Maldonado Jorge Shatzinghi Lionel Rodríguez Emanuel Chávez Samuel Morales ahí está Fernando Mendes Carvalho Matías Gómez el bajo Juárez de Orría Samuel Suárez ahí está Esly Cómez Pablo Antonio Oliveira el hombre olimpiano ahí está la plaza para Rodríguez el chico el chico del Villa el que cierra es el visionerse atención de laura del decano del ciclo uruguayo Federico Morida mira cómo se pone la santa para meterse en el grupo de 2 4 6 8 10 11 12 14 15 17 y los tiempos sí señor son de 46 segundos son a todos tiempos de ayer los repuestos en más de 80 años en la tierra de los olimas la ciudad de 33 palpita con una nueva convocatoria del ciclismo la frontera de la acera vuelve a cargarse de público para regalarle el aplauso y el grito fervoroso a los pedalistas cuando ingresen a estas calles ciudadanas para buscar entonces la definitoria instancia de la 73 edición de la 33 Melo y en reunión de amigos en familia vino de Carolina por trayectoria y calidad del vino del Uruguay distribuye allí en 33 Ángel Barrio 099 515 640 estudio jurídico doctor Ulises Carballo asocienamiento legal por el 099 386 541 hoy domingo otra fiesta lanzamiento de la temporada en Lago Marín actividades deportivas culturales acciones benéficas inauguración de obras exposiciones modas más información en destino lagomarin.v invita intendencia de Cerro Largo gobierno de 33 elevando calidad de vida de los 33 sinos Rivo Gam y contadores con más de 40 años de experiencia en plaza especialistas en lo tributario y laboral consulta sin cargo al 099 66 03 52 vean donde venimos donde venimos con el escapado y los hombres que le están persiguiendo motomóvil de Cidre y Cóctel julio 25 CG entre los 12 de los 17 voy a buscar nuevamente a Juan Luis Caorti para ti y buscar una referencia para contarle a toda la querida audiencia un huaylante fuerte latinxismo aquí estamos señor vamos acercándonos a la verdad a la ciudad de 36 donde se va a llevar a cabo y finalmente a la comunidad de la verdad entraremos por Juan Antonio Lavajejas por esa dirección de la plaza 19 de abril esclavada en el centro de hijo de 36 donde ahí estaremos viviendo la fiesta del ciclismo nacional ahí está pero no se pega no se pega hay fuego es de ser duro ahí está mi señor el competidor ahí está Juan Luis Caorti vamos a buscar la red de la pulgada de este aquí el dije pero en el embarcadero para el competidor atención dos dos se vieron la Carolina el vino de Uruguay atención amigos ahí apretamos el cronómetro para Juan Luis Caorti a ver qué pasa atrás a ver que si hay que juntó 33 en la calle del grupo aquí estamos con el hijo clara con la persona para el dorado trasiendo todo el grupo corre el segundero vamos a ver qué sucede miramos para atrás buscando las referencias mis queridos y en el camino ya por una importación todo Pablo para su chérol bueno bueno atención todos de vino de la Carolina el vino del Uruguay 44 segundos desconto dos segundos el gran pelotón a ver cómo viene pero vean que viene el respeto ahí está el tercer mandorado Federico aquí está Federico Clara aparece el nación Valderado Daniel Rodríguez el tío Jopresa aquí está Jorge Chacinti el barato Ángel Ulises Carvallo Samuel Morales Fernando Méndez Matías Gómez Los Santos Heros ahí está Juan Quintas Guerrero el vasco Samuel Suárez y Martín el tapore el me comete el para el rociante y ahí está Vicente el papá y Olivera pero limpia a la rueda Rodríguez con Egui del Villa Teresa que quiere asegurar Tego de Gichón con los colores con los colores son 2 4 6 8 10 12 13 16 17 son 17 los que persiguen a Juan Luis Cauti vamos a tener el campeonato por por Raíz de baterías en la casa de la batería no podés parar de tomar helado Pablo claro que no Juanca es que tenés un muy buen gusto helado de sobasis el sabor que da placer hace más de 20 años que somos lo mejor en pastas disfruta de un plato casero sabroso y sin conservantes disfruta de pastas julianas siempre frescas pastas juliana y de San Carlos en esquina alta de París hay igual los rochas distribuidores frutas soperadoras alicionadas productos para paradería y almacenes los rochas distribuidores vidrería gringlas vidres espejos blindex mampanas e instalaciones comerciales vidrería gringlas de Will y Sebastián Muñoz calle Rivadavia 1892 Montevideo celular 099 688 792 Hotel Alcázar Piría por Istodo Iránio atención sencilla y familiar excelente desayuno y almuerzo a una cuadra de la playa Hotel Alcázar nos especializamos en grupos celular 094 09 17 88 estudio móvil de Héctor Cardelino sea cien años al servicio del país se acercan se acercan los titanes sobre las ruedas buscando la zona céntrica sumirán la calle en un gran repecho la Juan Antonio Lavalleja esto es la emoción del ciclismo que se va terminando con la 33 Melo pero recuerden amigos que esta emisora este grupo está ya planificando las transmisiones más importantes que restan en el calendario además de la de San Carlos de la Vuelta a Chaná de otras competencias relevantes se vendrá Rutas de América en forma exclusiva después sobrevendrá la Vuelta ciclista del Uruguay también en forma exclusiva para seguir familiarizando los oídos de la audiencia con una transmisión seria y responsable lentamente va culminando la clásica doble Melo 33 tierra solibareña que recibe acompaña y saluda a este importante evento del deporte nacional 73 edición de la doble Melo 36 edominado Pablo Bonilla la última etapa 33 calles bautizadas con los nombres de los integrantes de la cruzada libertadora de 1825 allí en la plaza 19 de abril se habrá de bajar la montera allí donde se inmortaliza precisamente a los féroes nacionales esta tierra de narradores poetas y canales de ruño de los tres fuentes 33 la patria de los oibareños de escritores de poetas de actrices de grandes personalidades de la cultura 33 con las puertas abiertas para recibir la doble Melo que bien que la veas Cano mi querido Juanca la ve muy bien Pablo con lentes de óptica abrioso quien presenta su comentario librería gringlas y los rochas distribuidores bueno la melecería esta etapa Juan Luis Cabor pero estos carreras de bicicletas acá intereses creados está ahí a unos 40 y algo de segundos no le va a dar para ascender en lo que es la general pero merecería la etapa pero como lo digo no son merecimientos no siempre el sacrificio da resultado hay importantes luchas lo decíamos los famosos seis segundos de Ignacio Maldonado de Ignacio Maldonado que se la va a jugar ante Jorge Yacinti que también es buen definidor vamos a ver que hace Muniz que hace Presa que son los que están allí peleando la general entre ellos va a estar quizás la definición pensamos particularmente que si no lo toman a Cabor si le van a llegar arañando las espaldas pero pueden tomarlo todavía vamos a verle está en el último esfuerzo Cabor por no entregarse y eso es lo bueno del ciclista luchado hasta el final que bien que la vio Luis sacando Pablo claro que sí se va siempre a Opti Cabrioso ¿quién presenta su comentario? Vidrería Green Glass Río Davi 1892 Montevideo y Los Rochas Distribuidores en San Carlos antes de pasar a nuestro compañero Julián Liencre el agradecimiento una vez acá con In por haber abierto las puertas y darnos el canal el canal de su emisora para retransmitir en esta región precisamente aquí estamos pendientes del final Julián Liencre se escuchó en la ruta Motomóvil de Citra y Cocktail Julio 25 Sí señor aquí estoy cortejando a Juan Luis Caorghi el chico de la armonía ahí está Juan Luis Caorghi atención amigos Juan Antonio la bandeja la capital de 33 recibe uno de los héroes uno de los hombres se quedó hace toda la temporada patricoso de un temple apura para tirarse en cada etapa en cada carrera y ahí está Juan Luis Caorghi cada vez más cerca desafiar la piel en el chupo va a ganar la etapa señoras y señores ahí está Caorghi suelto ingeniero de la etapa de la luna de verano de la multiva aquí está atención va a ser a cuatro para Caorghi el representante de la armonía con el plato el justo recorrido y sirviendo a un guapo que salió a pelearla y ahí estuvo amigos oyentes a tres a tres ahí está se viene Caorghi ahí está Caorghi va a ganar Caorghi sí señor ganó Caorghi vamos a esperar en segundo lugar ahí viene Rodriaconegui Rodriaconegui atento Rodriaconegui vamos a ver la tercera vamos a ver la tercera posición acá se viene Juan ya viene el disco Mendes el disco Mendes del barrio Artigas el disco Mendes Mendes este barrio Caciti Fernando Mendes Fernando Mendes Fernando Mendes aquí está aquí está aquí está Pablito Antonio Olivera aquí está Ulisse Carvacho Ulisse Carvacho más arriba ahí está Federico Clara, de treinta y tres Federico Clara está llegando la distinta unidad del rey cero ganó ya sin dilador ganó ya sin dilador de menos, festeja cerrar con los cascos azules pero la etapa fue para un gigante fue para Juan Luis Caorchi de la armonía de fraimento, hay más arriba por la valleja totalmente colvado Bamba de Márgenes de la Juan Antonio lo llega para recibir al ciclismo nacional, aquí en la distancia el otro ciclista me da la sensación de que en la vuelta en Lima, a ver, detención el tigre de tambores me da toda la sensación de que es el tigre de tambores, para finalizar aquí está Federico Morida, el guichón ese, Federico Morida de la una de flores también cierra su trabajo en esta última etapa hay más gente en la distancia, hay más arriba, al punto final, amigos de radio ciclismo de la cadena de radio victorias en Uruguay atención treinta y tres llega Anderson atención treinta y tres llega Anderson Anderson Maldonado se roba el aplauso del público se roba el aplauso el aplauso del público vamos a ustedes compañeros bien bien Julián espectacular vamos a reiterar a través de Sergio Vidal lo que fue este brillante final con una aparición notable fuera de todo contexto del competidor fernandino representante de la armonía en este caso Juancito Caorci brillante el trabajo del defensor de la armonía pero brillante del cerro largo ganó individual y ganó por equipos vamos a los primeros cinco de la etapa fue primero Juan Luis Caorci de la armonía de Río Negro la segunda ubicación para Roderick Conegg de Villa Teresa la tercera para Nico Méndez del barrio Ortigas de 33 la cuarta para el vasco Juan Echeverría y la quinta para el ganador de la doble de 33 en su edición 73 el gringo argentino de crucero largo Jorge Yacinti reportación a la estación que está llegando a Agustín Gonzalo Oliveira Gonzalo Oliveira y Hernán Moniz Gonzalo Oliveira y Hernán Moniz al punto final más atrás viene un grupo vamos vamos Conor no se quede con las ganas vamos a escuchar que viene otro hombre de 33 Eri Fabúndez atención el chico de Burgos Eri Fabúndez va a finalizar atención aquí está Eri Fabúndez atención final con el aplauso para el chico Eri Fabúndez que viene la silla de Emiliano Pierre final para Emiliano Pierre el hombre Santa Lucía bandera cuando se viene todo un grupo para finalizar vamos vamos con esto no se quede con las ganas el reportaje con el ganador de esta última etapa de la doble Melo 33 aquí frente a la plaza 19 de abril de la capital de Mareña Juan Luis Cabos y brillante ganador con la casaca de la armonía así que tú felicitaciones Juan Luis en un embaraje espectacular te quedaste con la victoria buenas buenas tardes muchas gracias y no no tengo no tengo palabras emoción invade pero bueno fue una fuga larga en una competencia muy dura con un calor que bueno no sé solamente ustedes pueden aguantar pronto llegada habíamos sacado una linda distancia y bueno me sentí con buenas piernas como para poder llevar los últimos kilómetros se me hicieron eternos pero yo siempre digo no no corro solo tengo alguien más arriba que está conmigo y bueno en medio de la fuerza para para llegar y la verdad no sé qué decir no tengo palabras estoy muy feliz muy contento bueno por darle la victoria a él que se lo venía prometiendo y y bueno gracias a toda la gente que está y tú la gente que está siempre bueno mi familia mi novia toda la gente que me apoya esto es una de las cosas lindas que se hace este deporte este segundo de tocar el cielo con las manos y bueno muchas gracias muchas gracias Juan Luis Caborci brillante ganador está la etapa está la grabación es la voz de Julián al Nuestro Oriente y su relato escuchamos la llegada y el triunfo de Caborci para la armonía así que tú sí señor aquí estoy cortejado a Juan Luis Caborci el chico de la armonía ahí está Juan Luis Caborci a mis amigos Juan Luis Caborci deja la capital de 33 recibe uno de los héroes uno de los hombres que lo aceptó toda la temporada patricó su temple apura con la tiración y cada etapa y cada carrera y ahí está Juan Luis Caborci cada vez más cerca desafiarla bien en el grupo para ganar la etapa señor a mis señores ahí está Caborci suelte y señor de la estapa de la luna de la multiva aquí está que yo va a ser a cuatro para Caborci el representante del armonía con el plato del justo con el sirviento a un guapo que salió a pelearla y ahí estuvo amigos o gente a tres a tres ahí está ahí está Caborci va a ganar Caborci sí señor ganó Caborci ganó cono cono y cono tenemos un contacto ponerle los auriculares a Juan Caborci porque tenemos Osvaldo Mateo en línea a ver cono el premio su veintitrés decíamos que teníamos a Ulises Terrario también acá brillantemente se quedó con la malla del líder de Carolina y la categoría su veintitrés pero bueno le voy a poner atento 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 como me escuchás atento bueno que no se va a Caborci que tengo a Osvaldo Mateo en línea tengo a Osvaldo cambiame la nota y después seguimos con el curso de las mismas estábamos hablando de por interno pero se ve que no había retorno a ver a ver si tenemos a Juan Caborci que tenemos a Osvaldo del otro lado de la línea si con este auriculares Juan Luis Aor si te está escuchando Osvaldo Mateo bien aquí está evidentemente un ligamiento familiar que nos toca a todos de alguna manera Osvaldo Mateo buenas tardes hola a ver Osvaldo nos escuchás ahí ahí está trabajando también Enrique compañero solo un segundito para retornar el contacto con Osvaldo Mateo que lo teníamos en línea cinco segunditos más y ya María José y Damián están retomando el contacto con Osvaldo Mateo dos segunditos más bien perfecto Juan Caborci el ganador de la armonía estamos haciendo un contacto con Maldonado vamos a ver si tenemos precisamente el enganche con Osvaldo Mateo actual presidente de la Federación Ciclista de Maldonado a su vez pronto íntimamente ligado en el aspecto familiar con Juan Caborci buenas tardes Osvaldo cómo te va me escuchás Osvaldo sí también tenemos alguna dificultad lamentablemente a ver si me escuchás ahora sí te escucho Carlos te escucho bueno hola hola un saludo a la distancia de Luis Bertorell y de todo el grupo de Radio Ciclismo felicitaciones porque este muchacho Juan Caborci que está en tu comilla es evidentemente un fuera de serie ya lo está demostrando ¿qué se siente en este momento? bueno la verdad que disculpad que estoy medio afónico pero la verdad que una gran alegría un premio a su esfuerzo a su salir todos los días que lo vivo a diario porque convivimos en la misma casa entonces es merecedor de todo esto lo que le está pasando sinceramente una alegría enorme familiar y bueno esperemos que se sigan dando los triunfos no se gana todos los días es muy difícil hay muy buen nivel y por supuesto que si hay alguien que se lo merecía entre tantos él era uno por el gran pero gran esfuerzo y el gran profesionalismo que tiene para para con el ciclismo la verdad que estábamos pegados a la radio y bueno saludalo directamente saludalo directamente felicitaciones Juan bueno muchas gracias gracias Juan bueno este que decirte que estamos muy emocionados muchas gracias como como lo dije en la radio ustedes son son parte de todo esto junto a mi familia bueno mi padre mi madre mis hermanos la gente mi compañero equipo que dejan todo para que uno pueda estar lo mejor posible y nada simplemente agradecer a toda esa gente que está atrás de uno porque si no esto sería imposible esto lleva mucho trabajo mucho sacrificio dejar muchos momentos de lado dejar a un lado por así decirlo el estar con la familia con las personas que nos aman y bueno es un premio al sacrificio y bueno como lo hemos conversado a veces a su hora es un un gran abrazo al cielo para para bueno para mi nieto para mi hijo y igual qué más decir solo esto Osvaldo el saludo final de Marzonado para este muchacho bueno un abrazo grandote y sin duda que este no le erramos hace unos años cuando estábamos a cargo de la selección uruguaya y que tú estabas también en la federación y lo convocamos a una vuelta de Chile que lo llevamos y allí mismo nos dijeron varios deportistas de aquel medio que teníamos una cantidad de jóvenes que iban a ser en el futuro grandes deportistas hoy lo están demostrando y entre tantos ellos uno es Juan y sin duda hay muchos más por el camino que han ido creciendo con el tiempo con los años así que realmente un saludo al ciclismo nacional en general un abrazo grandote y bueno la verdad que muy feliz con el triunfo de Juan en esta etapa aparte la vivimos minuto a minuto y uno que estuvo arriba de una bici corriendo sabe lo que son segundo y bueno te agarran arriba de la raya y gracias a Dios él pudo triunfar gracias un abrazo a la distancia y gracias por ser uno de los tantos consecuentes de radiociclismo en las transmisiones del pedal y gracias también a Juancito Caorzi por esta gestión muchas felicitaciones muchas gracias un saludo grande a la audiencia a todo el equipo de radiociclismo sin dejar a uno afuera a todos en general y si no tenemos oportunidad de vernos bueno les deseo lo mejor de lo mejor y un muy buen regreso desde Melo desde 33 perdón muchas gracias seguimos el punto terminal compañero correcto nos acercamos donde está nada más y nada menos que el ganador de la WM de la WM de la WM de la WM sino bueno como se espera un ratito sigan ustedes compañero un reportaje especial presentado por el Pago Progriso de Sergio Rosso vas a querer volver siempre en punta como Ines subirse a líder en obra civil vial estamos con CX30 Radio Nacional junto a Radio Acuarela de Melo en su cumpleaños exactamente en su aniversario número 25 de la gente de Acuarela de Melo y por supuesto también agradecer mi querido Juan Carlos a Libertador de Vergara 1600 AM que estuvo todos los días ¿no? todos los días sí señor acompañándonos constantemente y prestando también el retorno y local local totalmente ¿no? exactamente en ese recorrido local y sin hablar de la gran cadena de emisoras del ciclismo nacional y como siempre le digo Juan Carlos si usted lo hace mejor que nadie póngase ponete Juanca ponete Pablo querida audiencia del ciclismo nacional a rueda de la emoción en los grandes eventos que hemos estado Pablo y en los que vamos a estar como usted dice camino a rutas rumbo a la vuelta con el reviento nuestro compañero con la responsabilidad con la seriedad con el tino periodístico con las ganas que pone este equipo con la potencia de CX30 Radio Nacional de todas las emisoras coligadas que interpretan el quehacer de Radio Ciclismo para estar firme en las competencias más importantes que se avecinan y tendrá el coro primero de Rutas de América y luego y luego se vendrá la vuelta ciclista del Uruguay que recorrerá toda la República Oriental del Uruguay que desparramará ganas a través de los pedalistas y que nuestro equipo periodístico les hará llegar instante a instante kilómetro a kilómetro lo que es precisamente una competencia de tanto nivel como es la vuelta ciclista del Uruguay me permiten en este caso saludar a Radio Acuarela en la presente jornada está cumpliendo 25 años de historia de institución radial con seriedad con responsabilidad con un claro sentido humano de dar todo a la población melense en este caso también se asocia domingo a domingo a los acontecimientos más importantes del pedal con la actitud coligada con Radio Ciclismo en nombre de el director de nuestro responsable Luis Bartorelli y todo el equipo y fundamentalmente también el abrazo de Sergio Vidal de Julián Lienque dos figuras importantes algo que siempre lo debemos destacar tremendamente responsable que son parte de esa historia viva que significa lo que es precisamente Radio Acuarela un abrazo en la distancia que lo cumpla muy feliz Radio Acuarela reportaje vamos a un reportaje una presentación de la red pagos progreso de Sergio Rosso vas a querer volver vamos a charlar con Ulises Carvallo originante ganador en categoría sub-23 el maja líder de color violeta de vinos de la Carolina por trayectoria y caridad de vinos de Uruguay presentaciones Ulises en categoría de la victoria que te quedaste con la victoria y te quedaste con la victoria de un poco te está volviendo tres figuras muy bien bueno es que la verdad que es una edición muy dura como todas hablamos de ayer haberme quedado con la general de la sub-23 y bueno es un placer para el equipo una competencia sin lugar a dudas bueno muy complicada con muchos proyectos además el calor insoportable va a ser un poquito más agradable pero también soy común del gobernador estuvo muy duro en una competencia y creo que lo viste por todo lo alto en la sub-23 y bueno como te decía recién como siempre la W Melo es una carrera muy dura como dijiste vos hoy le hizo más dura el calor todavía al largar a las 2 de la tarde y bueno hacía mucho calor y bueno por suerte pudimos estar hasta la circunstancia y bueno como te dije recién es un gran placer para mí y me brinda mucha satisfacción venderle esta malla al equipo y bueno a seguir preparándose para lo que viene ¿dónde estuvieron las claves de este gran rendimiento de Ulises Carvalho en esta W Melo? bueno sin duda que la clave de esta malla estuvo en mi familia en mi entrenador en la gente que me apoya como trin bicicleta en el equipo que bueno el equipo hace poco nos brindó una salida argentina corrió la vuelta al valle que bueno fue una gran movida que nos permitió estar a nivel y bueno muchas personas que siempre están apoyando en los momentos que tal vez no estamos bien pero siguen creyendo a nosotros y bueno hasta más yo te la dedico a ellos ¿cómo te ha recibido tu nuevo club? la gente de Náuticos de Poca de Cufré ahí en el departamento de San José bueno la verdad que muy 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 agradecido con ellos por brindarme la oportunidad y la confianza y bueno como te dije recién para mí me enorgullece mucho brindarle esta camiseta a ellos porque es una manera de devolverle la confianza que tuvieron hacia mí y bueno seguir preparándose con mucha responsabilidad con mucho profesionalismo y para los que se viene que va a ser Ruta de América el principal objetivo el equipo está bien y vamos a llegar bien gracias Ulises muy amable y a seguir así bueno muchísimas gracias saluditos a mi familia a mi madre a mi padre que me va a estar escuchando a mi hermana a Trin Bicicletas por el apoyo y bueno al equipo en general que me apoyó siempre y que confió en mí y bueno a toda la gente que nos apoya el testimonio de Ulises Carvallo con vinos de la Carolina gracias Ulises el hombre del Náutico Boca del Cufré que quedó con la categoría sub-23 en la doble Nelo 33 reportaje una presentación de la red Pagos Progriso de Sergio Rosso vas a querer volver hablaba nuestro compañero Conor Robaina cerca de la camiseta de su 23 y creemos que la Junior está en mano de Santiago Pérez Felicitaciones Santiago Buenas tardes Buenas tardes Candito Bueno muchas gracias nuevamente y bueno muy linda carrera ¿Qué recuerdos te trae de tu vida como ciclista? Recordamos hace muchísimos años aquel primer reportaje eras un niño cuando estábamos en Trinidad en un codecán con actividad televisiva ha pasado tiempo no quiere decir que tenés mucho pero esta sextuagésima tercera edición de la doble Melo 33 que tiene prácticamente como ganador en junio Felicitaciones Bueno principalmente muchas gracias y si han pasado los años de acuerdo de acuerdo a las primeras notas con 5 años que fue cuando comesté a correr y bueno hasta ahora 14 años de competencia y bueno cada vez aprendiendo más y bueno vamos puliendo las cosas y más o menos se van dando como lo vamos creyendo ¿Te acomodás? el pelotón del Su-23 por el momento voy arreglando bastante bien aprendí mucho lo que fue este año aprendí mucho en Europa y bueno me sirve para aplicarlo acá en posición y bueno muchas cosas más ¿Qué te gusta? ¿Lo trabajás contra reloj? No la contra reloj en especial no me gusta pero igualmente la tengo que entrenar y la hago igual como se puede ¿Cómo viene la mano? con este equipo que tiene mucha historia que es a la Roja de Santa Lucía y bueno de parte de ellos la verdad muy bien siempre me han atendido bien con todas las comodidades y bueno hasta ahora han hecho un esfuerzo muy bueno para poder traernos acá y bueno simplemente agradecerles por la mano que me dan ¿A quién le regalás este triunfo? Principalmente a mi familia a mi madre que bueno que está al pie del cañón ahí y bueno este triunfo tampoco es solo mío sino que es del equipo el equipo todos estuvimos aportando nuestro granito de arena y bueno se dio como lo esperamos pero no es algo que sea totalmente mío es de todo Gracias Santiago Pérez Delguera y bueno seguir por este camino de realización Bueno muchas gracias un abrazo Una tarjeta y volvemos aquí al punto terminal porque tenemos una importante nota Son todos reportajes presentados por Red Vagos Progriso de Sergio Rosso Vas a querer volver Le cambio Sí por ahí de batería Patricio La Casa de la batería Usted manda Carlos porque tenemos acá Jorge Jacinti No dale con Jacinti después lo vamos a conversar seguramente con un viejo zorro alguien que lo habíamos de alguna manera bautizado con un nombre cuando corría y bueno aquí está junto al móvil de Radio Ciclismo Vamos a ti primero Bueno vamos a charlar con el hombre de alma fuerte en la provincia de Córdoba República Argentina Jorge Jacinti que una vez más gana aquí en el Uruguay esta vez la doble melo 33 Le voy a pedir permiso a los muchachos acá para aceptarme un poquito felicitaciones Jorge Bueno muchísimas gracias y agradecerle a todos mis compañeros por el gran trabajo Bueno ¿qué quedó esta doble melo? tan dura tan complicada con mucho calor bueno ¿qué se quedó? me imagino que sufrieron mucho los ciclistas en esta competencia me da la sensación sí lo que pasa que se corrieron muchas de tres etapas en 24 horas y eso se pasa factura y más con el clima que la verdad que está bastante caluroso se sintió más y bueno por ahí ayer también un cambio de horario en la contrarreloj una hora más tarde menos por descanso y todas esas cosas van haciendo que bueno que el cuerpo te pase factura y la verdad que se hizo que se hizo duro ¿qué quedó de toda esta actividad tuya y este triunfo nuevamente para vos que estás acostumbrado naturalmente a ganar y también para la gente que usiste a su rol no siempre que se gana estás feliz es una forma de devolverle a toda la gente el esfuerzo que hace día a día para que para que este equipo esté en la ruta en lo personal bueno he tenido la buena fortuna de haber ganado la vuelta en la ruta y faltaba la doble Melo que creo que son las tres carreras más importantes del Uruguay así que bueno ahora me puedo sentir realizado con eso y sobre todo feliz por el equipo por la gente de Melo del Cerro Largo que se lo merece ayer es una muy buena historia también sí igual ayer a la mañana bueno primer día no estaba todo bien sufrí bastante bueno ayer en la llegada de arriba me costó un poquito y la crono para la fecha que estamos creo que me salió bien y bueno conegui la verdad que hice una gran crono tuvimos la buena fortuna para nosotros de que el primer día perdió tiempo si no iba a ser un rival muy difícil y bueno la verdad que hoy me sentí bastante bien y bueno sobre todo por el trabajo del equipo nos fui toda la carrera muy cómodo tuve que hacer poquitas veces un esfuerzo y eso se sienta está claro que la gente de Cerro Largo la gente de Melo el apoyo está tienen un equipo muy fuerte con un nivel estupendo con Daniel Rodríguez con Matías Presa con Agustín Moreira Jorge están para cosas importantes dentro de nuestro ciclismo nacional si somos protagonistas y yo creo que hay otro equipo que también tienen buenos ciclistas y todos quieren ganar pero creo que lo que hay que destacar de este equipo siempre va al frente nosotros nos hacemos cargo de la carrera siempre o sea todos los domingos para que Leone llegue a la raya cuando hay contrarrelo nos hacemos cargo sin tener la malla porque tenemos posibilidad en la crono es la actitud a veces los triunfos son circunstancias después se gana o no pero lo importante es tener esta actitud y corriendo así se puede correr en cualquier lado y ojalá que en un futuro no muy lejano este equipo pueda correr en otras partes del mundo porque le vendría muy bien al Siquimurugas Jorge felicitaciones te dejamos para tu saludo final a tu gente no sé a quien quieras agradecer de quien te acordás ahora agradecerle a la gente por haber confiado en mi y dedicárselo a mi señora y a mi hermanito más chico que hoy me acompañaron que bueno hacen un esfuerzo enorme en momentos difíciles así que la verdad que dedicárselo a ellos y ojalá que estén siempre claro que el apoyo de la gente de Cerro Largo como decía Demelo es muy fuerte es muy grande se respira el psiquismo en esa zona del país aquí en el Uruguay si, si es una gente muy cariñosa muy fanática de este deporte que te hace sentir muy bien y esto te da ganas de dejar todo de no guardar nada y siempre brindarse como te dije por el espectáculo y luchar por los triunfos nosotros como te digo y después se ve reflejado todos los fines de semana estamos siempre luchando en las carreras y no no escondiendo no siempre gastando siempre trabajando y yo creo que por eso se dan los triunfos a seguir así gringo muchísimas gracias ahí estaba el ganador ordena doble doble menos treinta y tres con el cruce que está cero largo el gringo jorge jacinte seguimos con los reportajes compañeros en montevideo que sigue presentando el pago progreso de sergio ruso vas a querer revolver luis martínez el popular tamango sanducero que metiera en forma impresionante en su carrera como ciclista ahora está en la fusión de director deportivo y bueno está tratando de encauzar a este equipo del villa teresa buenas tardes hola buenas tardes este bueno este contento porque digo rodrigui bueno ganó ganó la etapa ayer la media etapa de fuera crono este y hoy haber entrado segundo veníamos sabíamos que estaba para ganar la etapa pero bueno no le dio el tiempo si llegó ahí prácticamente mordiéndole la rueda trasera hubo cierta diferencia pero ganas tenía si si no incluso me había dicho para bajarse porque venía mal y digo esperá esperá recuperate este alimentate toma líquido y bueno este la verdad que que bueno dio su fruto haberlo conversado para que nos trabajara ayuda a los intercomunicadores verdad y si ayuda hay situaciones de carreras a veces que no la ven ellos o sea y no influye mucho como encara el Villa esta temporada y bueno ahora bueno con esta última carrera del año este vamos de a poco estamos ya hace tiempo que se están en un momento más económico a nivel país y bueno han ido han ido este el club ha hecho esfuerzos conseguir sponsors y bueno vamos encontrándola vamos vamos por buen camino sin duda que tenés experientes y hay otra gente joven que empuja si si no ni hablar ni hablar esta Paulito Correa que todavía es junior y bueno y bueno Rodri está en un buen momento sabemos que Agustín Agustín Alonso viene progresando día a día y bueno Mariano la experiencia de Mariano que es el capitán del equipo que dirige el equipo dentro del grupo y bueno pero vamos combinando bien no te voy a preguntar concretamente el nombre pero seguramente estarán pensando alguna ficha que falte si si nos faltan nos faltan dos o tres fichas ahí que bueno que van a aportar al equipo pero digo no no o sea no tenemos nada específico todavía Luis Martínez muchas gracias por acercarte ante nuestra requisitoria estamos totalmente a la orden y aquellas ganas aquel temperamento aquella forma que ponías en cada competencia de la cual nosotros le pusimos un sobrenombre bueno que se debe también desde la camioneta para orientar al equipo en este caso Luis Atare si no ni hablar me acuerdo siempre de las palabras pero bueno ahora cumpliendo la fusión de técnico debutando el año pasado con la vuelta y bueno la verdad que que es una satisfacción enorme haber vuelto al ciclismo porque digo es uno lo que lleva la sangre bueno en la parte deportiva y bueno tratando de aportar lo máximo al equipo la experiencia y bueno combinado con los gurises que siempre hablamos no decido solamente yo las cosas la hablamos con el grupo y bueno vamos bien buena suerte estamos en la sorda bueno muchas gracias y bueno me han dejado mandar el saludo al presidente a Martín Sierra que bueno que ha hecho un enorme esfuerzo en volver a armar el equipo Villa Teresa y después de 8 o 10 años que habían estado sin hacer ciclismo y están esforzándose para que esto salga adelante saludos a Potor al visitador tallanes en el club y bueno a toda la gente del Villa que está apoyando un Villa que lo defendiste con creces desde la bicicleta y ahora como aquí claro sí tuve ese privilegio suerte gracias Luis Martínez en los micrófonos de Radio Ciclismo y Luisito Bartorelli vamos a entregar vinos de la Carolina si no si a vos no te gusta si no tomas alcohol Luisito te lo va no se lo vas a poder regalar a Luisito Dorda que te va a encantar pero esto es para vos bueno muchas gracias muchas gracias Luis esto callo como te he dicho y bueno acá vamos a probar el vino de la Carolina bueno vamos a hacer una pequeña nota para la televisión bien estamos en el punto terminando Luis Martínez nos vamos a Montevideo